Entonces como les digo hoy estamos con Deuteronomio 30 Dice Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas Recuerdan que habíamos leído en el 29 Principalmente el 28 Acerca de todas las maldiciones que llegarían al pueblo En el 29 vimos Algo muy particular, muy poderoso cuando Yahweh dijo Que nos enviaría a otras naciones La palabra que utilizó tenía valor numérico 400 Haciendo alusión a los 400 años Entonces Acaban de pasar esos 400 años como ya lo hemos hablado Aunque hay mucha gente que cree que fue en Egipto Pero es tan fácil como ir al éxodo Y sumar los años que estuvieron en esclavitud Y no llegan a los 200 Entonces Entendemos que lo que sucedió en Egipto fue simplemente un ejemplo Para entender que pasaríamos algo similar En la tierra de América como ya lo hemos hablado Entonces empiezo con el 30 Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas Como ya se dieron Dice La bendición y la maldición que he puesto delante de ti Y te arrepintieres en medio de todas las naciones A donde te hubiera arrojado Y a Hueto Elohei Cuando pasan la bendición y la maldición O sea Yahweh dijo En Deuteronomio 28 Estas son las maldiciones Y tienen un equivalente en bendiciones Van a entrar a la tierra prometida Y ahí se empiezan a dar las bendiciones Van a tener su propia tierra Van a tener fruto Van a comer su propio fruto No lo van a comer ningún extranjero Pero después entrarían en el pecado Por lo cual seríamos esparcidos por la tierra Primero a Babilonia ¿Verdad? Después se devolvió el pueblo de Babilonia Y llegó el imperio griego Después el romano Después en el año 70 Otra vez por toda la tierra Los que quedaban Porque habían otros que ya estaban en España ¿Verdad? Y en África Pero entonces Mi punto es Yahweh aquí está diciendo Cuando experimentes todo lo que te anuncié La bendición y la maldición Yahweh mismo lo dijo Les van a pasar las dos No es como que se van a salvar de una Y da el orden Van a ser benditos Y después viene la maldición Entonces la maldición vendría Después de haber entrado a la tierra prometida Y eso fue lo que acabo de decir Babilonia, Grecia y Roma Los cuatro Los cuatro Exilios que se mencionan En Roma Grecia A pesar de que lo llaman exilio Pero fue en la misma tierra El de Babilonia Escapa uno que no sería Egipto Porque Egipto fue antes de que fuera nación Está Siria Que fue con Cenajerí Pero eso no fue exilio Fue Básicamente Bueno Fue similar a Grecia Como que en la misma tierra Es que incluyen el persa Pero Ese exilio no fue Malo Porque fue Los persas fueron los que permitieron Que se construyese el templo Entonces en realidad Cuando llegó el imperio persa Fue algo positivo para el pueblo Pero En sí Los cuatro serían Verdad Los que estaban en la estatua Las cuatro criaturas O bestias Que vio Daniel Que fueron Babilonia Que era un león Con alas de águila Después del oso Que eran los persas Después Grecia Que era un leopardo Y después Roma Que era la combinación De los otros anteriores Y si era una combinación Porque también tiene alas de águila Lo vemos en Apocalipsis Que tiene Habla como un Como el dragón Tiene boca del león Alas de águila Cuerpo de leopardo Patas de oso En Apocalipsis 13 Cuando experimentes Todo lo que te anuncie La bendición Y la maldición Que he puesto ante ti Allí Entre los pueblos Entre los que Yahweh Tu Elohim Te disemine O te disperse Medita en tu corazón Acerca del asunto Bueno El punto principal Que quiero dar aquí A entender Es que Yahweh Anunció que las dos pasarían Bendición y maldición Y dice Y se van a dar cuenta De todo Estando entre las naciones No en Israel Como hay muchos Que piensan Que ya el pueblo De Israel Está ahí A pesar de que Bueno Vemos en la escritura Que sucede Hasta el puro final Y de una manera milagrosa No como lo ha hecho Los falsos judíos Allí entre los pueblos Entre los que Yahweh Te disemine Medita en tu corazón Medita en tu corazón Acerca del asunto Que es parte De lo que estamos Haciendo aquí Todos los días Que nos reunimos Meditamos en lo que Ha hecho el pueblo En quienes somos nosotros En cual es la voluntad Del padre Para nosotros Que es lo que Debemos hacer Y dice el verso 2 Y retornarás A Yahweh Tu Elohim Y obedecerás Su voz Entonces Después de Bendición Que hubo en tierra prometida Y maldición Que hubo en los Imperios Por los cuales pasamos Que acabo de mencionar Babilonia Persia Grecia Y Roma Entonces al final De ese proceso Y vean como son cuatro Como los cuatro niveles De creación Como las cuatro letras Del nombre Como los cuatro ángulos De la tierra Y Como los cuatrocientos años Como los Cuarenta también En el desierto O sea Se conecta con el cuatro Muchísimo Entonces Después de todo eso Dice Yahweh Van a meditar en el corazón Se van a arrepentir Y van a buscar A Yahweh Y es lo que hemos estado haciendo Y por eso es que Se ha estado revelando La verdad acerca de su nombre La verdadera doctrina Porque hay algunos Pocos Que han estado Meditando Con respecto a lo que son Lo que hacen Y a la falsedad De las doctrinas Del mundo Entonces en el verso Dice Y retornarás A Yahweh Tu Elohim Y obedecerás Su voz Dice Y oirás Su voz Becolo Y recuerdan Verá Kol En hebreo Es vos Está conectado Con la segunda venida Porque Yahushu Es la palabra Y es la primer venida De hecho Como les dije Hoy solo vamos a leer El 30 Pero El 31 Va a estar muy poderoso Así como acabo De mencionar esto De que en el final El pueblo Oiría la voz De Yahweh Refiriéndose al testigo Como Moshe Ahora vamos a ver Más adelante Como también Profetiza Que Yahushu Sería el nombre Del Mesías Sería la palabra Y sería a través De él Que podríamos Entrar al reino Entonces Muy poderoso Ese capítulo Próxima semana Entonces dice Y retornarás A Yahweh Hasta Yahweh También curioso Que bueno La forma que lo dice En hebreo Es Veshaptá Ad Yahweh Veshaptá De Shuv Volver Como Teshuvá ¿Se acuerdan? Teshuvá Es arrepentimiento El verbo La raíz De Teshuvá Es Shuv Que es volver Entonces Arrepentimiento En realidad Es volver a Yahweh Curiosamente Teshuvá Empieza con una tab Y es En pictográfico Una cruz Entonces Nosotros nos arrepentimos ¿Y qué es lo primero Que hacemos? Ir a la cruz Ir a Mashiach A quien pagó Por nuestros pecados Con su sacrificio Entonces Es volver A Mashiach Eso es Teshuvá ¿Estamos? Obviamente A Yahweh A través de Mashiach Que es el camino Es el punto Entonces Teshuvá Viene de Shuv Y es el mismo verbo Que se utiliza aquí Veshaptá Y tú volverás A Yahweh Pero donde dice A Yahweh Es Ad Yahweh Como diciendo Hasta Yahweh ¿Se han alejado tanto? Volveréis Hasta donde está Yahweh Pero ese hasta Recuerdan es Ad Que también se puede pronunciar Ed La misma palabra Y quiere decir testigo Entonces Aquí es como si dijese Volverán Al testigo de Yahweh Tu Elohim Y oirán su voz Siendo el testigo Testigo como She La voz de Yahweh Y no solo eso Al decir Veshaptá Son las mismas letras De Shabbat Entonces podría decir Veshabbat Y al empezar El Shabbat Del testigo Volverán al testigo Como Yahweh Etc Recuerden verá El Shabbat milenial Los mil años Que están por empezar Y que matan A los dos testigos Al inicio De esos mil años Entonces Si volveréis a Yahweh Tu Elohim Y oirás su voz Como todo lo que Yo te mandé a ti El día Y a tus hijos Entonces dice Y retornarás a Yahweh A tu Elohim Y oirás su voz Harás todo lo que Yo te ordeno hoy Tú y tus hijos Con todo tu corazón Y con toda tu alma Recordando el primer Mandamiento Recuerdan Que es amar a Yahweh Con todo tu corazón Toda tu alma Y todas tus fuerzas Entonces aquí Moshe les está diciendo Cuando pasan las bendiciones Después pasan las maldiciones Van a estar en otras tierras En el fin de los tiempos Van a recordar A su Elohim Que no es el que Les han enseñado Desde que nacieron Y van a volver a él A través de su voz La segunda venida Cuando va a iniciar el Shabbat Milenial Verdad Que quede claro eso Y lo amarías Con todo tu corazón Y todas tus fuerzas Curioso que dice Con todo tu corazón Y todas tus fuerzas Recuerdan que el mandamiento entero es Con todo tu corazón Todas tus fuerzas Y todas tus posesiones El pueblo sería esparcido Perdería todo ¿Cuáles posesiones? Entonces Con todo tu corazón Y toda tu alma Y obviamente Hay personas Que tienen muchas cosas Hoy en día La mayoría No son del pueblo Pero Mi punto es El obvio El hecho de que El pueblo estaría Básicamente en pobreza En el fin de los tiempos Como en el Tercer mundo Si me explico Obviamente Uno tiene que seguir Utilizando lo que Yahweh le da a uno Material Para lavarlo Para También para llevar Las buenas nuevas A otras personas Etcétera Eso lo Yahweh nos manda Pero me parece curioso Que no menciona ahí El mandamiento entero Como dando a entender En la bendición Van a prosperar Y ser ricos Y tener sus propias tierras Y aún esclavos Pero en la maldición Van a caer como esclavos Y van a perder Todo lo que tienen Por ende ¿Cuáles posesiones Van a tener para? Además de que Recuerdan que Por otro lado Ya en el judaísmo También Se habla de que Uno no debería Estar buscando Hoy en día Obviamente Si Yahweh le abre Las puertas Tiene el dinero Y puede comprar Una propiedad Pues no lo veo Malo Pero Uno no debería Estar pensando O planeando En comprar propiedad Fuera De la tierra Que Yahweh nos tiene O sea Es como estar pensando Que nunca va a ir ahí Entonces Estarse Como hay Y lo digo Mencioné el judaísmo Porque en el judaísmo Se da mucho Hay muchos judíos Que están en contra De Todos los judíos Que están en Estados Unidos Y tienen un montón De propiedades Es como Ya quieren quedarse En Estados Unidos Es como un judío Que invierte Toda su plata En Babilonia Y todas sus propiedades Están en Babilonia No está pensando En ir a Israel Si me explico Hay mucha gente Que ha puesto Todos Sus planes Sus deseos En este mundo En esta vida En Babilonia Y por eso Yahushua nos dice Para que van a ser Tesoros Donde la polilla come Donde todo se pudre Y se deshace Mejor háganlos en el cielo Porque una vez Que el reino de Yahweh Se manifieste en la tierra Entonces todo el mundo Va a tener su parte Y por otro lado Recuerden Nosotros fuimos hechos Sacerdotes Según el orden de Melquisedec Y el ejemplo que tenemos De sacerdocio Son los levitas Y los levitas No tenían propiedad En la tierra Su propiedad Dice Y retornarás a Yahweh Y obedecerás su voz Harás todo lo que yo Te ordeno Hoy Tú y tus hijos Vean como dice Volverás a Yahweh Harás todo lo que yo Te ordeno Porque Volverán a Yahweh Y oirán su voz La forma en que vuelven a Yahweh Es a través de la doctrina Del testigo como Moshe Que manda Al pueblo A Yahushua Que es el camino al Padre Y obedecerás su voz Harás todo lo que yo Te ordeno Hoy Tú y tus hijos Con todo tu corazón Y con toda tu alma Verso 3 Entonces Yahweh tu Elohim Te hará retornar Del cautiverio Se compadecerá de ti Y te reunirá Otra vez De entre las naciones Por las que Yahweh tu Elohim Te hubo Dispersado Diseminado Este verso es particular Por la forma en que escribe Yahweh Que te hará Volver del cautiverio Porque en realidad La forma en que lo pone Es como que Él mismo Volverá con el pueblo Aquí hay un comentario Dice De acuerdo con la gramática Hebrea El verso Debe interpretarse así Ella En alusión a la presencia celestial La Ruah HaKodesh Ella retornará Del cautiverio Junto con Los israelitas Lo cual significa Que cuando los israelitas Son desterrados La presencia celestial Los acompaña A su exilio Entonces Así es como lo entienden Ellos Los judíos En el sentido de que Aún estando fuera De la tierra Del padre Que es Israel Yahweh estaría con ellos A través de su presencia celestial El espíritu Y los recogería Para traerlos de vuelta A la tierra Pero lo curioso es Con lo que estamos interpretando Que el punto del verso Leerlo Como está escrito Está diciendo Que él mismo Llegaría a la tierra Recogería al pueblo Y se lo llevaría Como Moshe y Aarón Los dos testigos Entonces Leyéndolo En hebreo Uno puede ver Que no está diciendo Y los recogeré de largo Los haré venir a mí No Está diciendo Yo llego Los recojo Y nos venimos Y eso es poderosísimo Entonces dice Y volverá Yahweh tu Elohim De tu cautiverio O con tu cautiverio O con tus cautivos Y tendrá misericordia Y después dice Un segundo Que esta palabra Y se compadecerá de ti Ponen aquí Tendrá misericordia Y te reunirá otra vez De entre las naciones De todas las naciones A las cuales Te echó O te dispersó Yahweh tu Elohim Ahí Entonces Dice por acá Un comentario Yahweh hará retornar A tus desterrados Literalmente Yahweh tomará A todos los israelitas Uno por uno Y los hará retornar Del destierro Y entonces Tendrá lugar La redención final Y absoluta Uno por uno Eso es la cosecha Verá Hay gente que dice En la huida ¿Qué? ¿Qué hacemos Si solo estoy yo solo? Tranquilo Que Yahweh lo recoge Uno por uno Nada más aguanto Esos pocos días solo Si es que está solo De verdad Dudo que vaya a estar solo Pero cabe la posibilidad De que solo quiera una persona En el Congo Tiene que salir corriendo Esperar Yahweh Entonces Siempre me sirve el Congo Me imagino que es demasiado largo No sé Entonces Dice uno por uno También como lo vemos Con Pablo En un abrir y cerrar de ojos Los escogidos serán transformados Uno por uno Todos van a ser recogidos Entonces dice Tomará a todos los israelitas Uno por uno Y los hará retornar Del destierro Y entonces Vendrá La redención final Y absoluta Dice La redención Será motivada Por la teshuva Del pueblo de Israel La decisión firme Y certera De volver A su senda Y reconectarse Con Yahweh De modo que La Torah Está prometiendo Claramente Que en definitiva Todos volverán Hacia Yahweh Como surge Del verso Pues ni siquiera Uno de ellos Será rechazado Como está en Samuel 2 Bueno Segunda de Samuel 14 14 Todos los que acepten A Yahushua Son Yahudim Y ninguno de ellos Va a ser rechazado Si aceptó a Yahushua Para ellos Y la redención final Se da en cualquier momento Porque según ellos Ya están adentro O Están volviendo todavía Poco a poco Pero en avión Y cosas así Ellos ven Digamos Donde dice la escritura Les daría alas de águila Ellos dicen Ve los aviones Son el cumplimiento De las alas de águila Que le daría el pueblo Según la escritura Pero es mentira Porque acaso Había avión En el éxodo Cuando Yahweh Les dio alas de águila También No hubo aviones ahí Y usa los mismos términos Entonces tiene que significar Otra cosa Solo con eso Pero hay muchas otras cosas Digamos Ellos consideran Que se ha estado cumpliendo Lo de La redención Puesto que está Israel Y hay un montón de gente Que dice ser judía Allá adentro Pero sabemos que no Y es por eso De hecho ahora lo estaba Hablando con el hermano Que trabaja En un restaurante Ortodoxo Judío ortodoxo Y que hablaba De como La mayoría de la gente Que llega a ser restaurante Está en contra del sionismo Porque muchos De los judíos ortodoxos Aún los que viven en Israel Están en contra Del estado de Israel Porque ellos entienden Al menos No saben que Yahushu es el Mesías Pero si entienden Que hay cosas Que no se han cumplido Entonces no deberían Los sionistas Hablar como Que ya casi Todo se cumplió Porque los sionistas Lo que están utilizando Es eso Los sionistas Utilizan la escritura Simplemente como Una Trama política Para engañar A la gente Y terminar Rothschild Y ellos Controlando la tierra De Yahweh Siendo ellos Los judíos De la sinagoga De Satanás Los falsos Pero si La forma en que ellos Los ven Porque hay muchos Tipos de judíos Una gran porción Creen que El estado de Israel Es ilegal No debería construirse Porque todavía Yahweh no ha hecho esto Pero hay otra gran porción Que dice Yahweh lo ha estado haciendo Desde el año 48 En aviones Y otras cosas Pero cuando llega Judíos de Etiopía No los aceptan Porque son negros Cuando llega Uno judío Cristiano No lo aceptan Porque creen en el Mesías Entonces al final Es sionista La cuestión Sin Mesías Exacto Y va a ser ver a la bestia Aquellos van a ver como Y cuando digo eso Es los judíos Y van a preparar Un falso Mesías Para los El resto de la humanidad Y digo eso Porque para ellos El Mesías va a ser El que construya El templo Y en la escritura Vemos como que El que lograría Eso sería la bestia Entonces Vuelvo al verso 4 Dice Aún Si tu exilio Estuviese En el extremo Del cielo También desde allí Te reunirá Yahu Y también desde allí Te tomará ¿Cómo es eso? ¿Cuándo han visto Ustedes a alguien Que vaya a vivir Estamos hablando En la esfera NASA El extremo del cielo ¿Cuál es ese? No existe Y si fuese así Uno pensaría en Espacio En planetas Aunque tu exilio Sea en el planeta Marte No es eso Lo que Yahu Está diciendo Está diciendo Aunque tu exilio Fuese a lo más largo De la tierra Que es donde reposa El cielo Desde ahí Te recogeré Recuerdan El cielo Es el firmamento Como un domo Y reposa al final De donde está la tierra Ese sería el límite Detrás del muro de hielo Por si algo Pero el hecho De que dice Aunque tu exilio Fuese hasta el fin Del cielo No está hablando Del espacio Está hablando De la parte más remota De la tierra Donde hay un límite Que el gobierno mundial Se ha encargado De que nosotros No conozcamos Y que no podamos Llegar a buscarlo Siquiera Porque prohibido Ir con barcos En esa área Uno llega ahí Y sale La guarda costera Fijo Lo manda de vuelta Por donde vino Si los confines Voy a leer por acá Y es que si dice Cielo Dice Si fuese Tu exilio Hasta el fin Bikitsia De Ketz Hasta el fin Hashamaim De los cielos De ahí Misham Te recogerá Y de ahí Serás tomado Y serás tomado Y en realidad La palabra que utiliza Aquí Bueno Que yo pronuncio Como Te tomará Yahweh Si te reunirá Yahweh Las letras Se pueden acomodar Para ver La cosecha También Para ver El final Recuerdan que Ketz Es final Ketz Y esa Palabra Está Como raíz De la palabra Que quiere decir Cosechar O cosecha Lo cual es particular Porque la cosecha Es en el fin De los tiempos Como lo vemos En Apocalipsis 14 Y aquí está diciendo Os reuniré Como en la cosecha En el fin De los tiempos Aunque hayas llegado Al fin de la tierra Se acuerdan Cuando Quedó el Papa Francisco La iglesia católica Y salió Creo que fue en En alguna revista Muy famosa El Papa Del fin del mundo Y estaban Utilizando El hecho De que venía De América del Sur Como ya cerca Del extremo Del mundo Pero obviamente Para hacer alusión Al fin de los tiempos Papa negro Si También Papa negro Por ser jesuita ¿Verdad? Y por eso Se cree Algunos Que ese sería Bueno Entre otras cosas Que ese va a ser El último Papa De la iglesia católica Entonces Dice Aun si tu exilio Estuviese en el extremo Del cielo También desde allí Te reunirá Yabueto Elohim Y desde allí Te tomará Yabueto Elohim Te llevará Nuevamente A la tierra Que tus ancestros Poseyeron Vean eso Vean eso Ellos ni siquiera Habían entrado Aún Yabueto Elohim Yabueto Elohim Yabueto Elohim Del fin Del fin De los tiempos Y nosotros Llegaremos A poseer La tierra Que ellos Llegaron A poseer En ese momento Cuando entraron Se me explico Ellos son Nuestros antepasados No está hablando Abraham Isaac y Jacob Porque Yahweh Les prometió la tierra Pero no la tomaron O sea No la pudieron tomar Hasta que entraron Sus hijos En este momento Ya estaban muertos Bueno Vivos en el padre Pero me refiero De esta realidad Fuera de aquí Exacto Moshe estaba hablando Como si estuviera En este momento Hablándonos a nosotros A sus ancestros Porque los ancestros De estos Que estaban escuchando Aquí No habían tenido La tierra Entonces dice Yabueto Elohim Te llevará nuevamente A la tierra Como nuevamente No habían ni entrado Ya les está diciendo Que iban a salir Ustedes imagina que feo Por eso Yahweh Cuando recogió Bueno Cuando escogió a Moshe Para sacar al pueblo De Egipto Y Moshe le preguntó ¿Cómo te llamas? ¿Qué le digo al pueblo? Él le dijo Yabueto Le dijo a Moshe Yo seré El que yo seré Y entre otras cosas Los dos E y E Representaban Dos éxodos Entonces Yahweh les estaba diciendo A Moshe Van a haber dos éxodos Pero por eso Después les dice Cuando vaya a ellos Dígales E y E Solo mencióneles Solo mencióneles Un éxodo Porque Imagínense que feo No habían ni salido de la tierra Y decirles Van a volver a la esclavitud Entonces Moshe No les dijo eso Y de fijo Toda esa gente Murió en el camino De los 40 años Ahora que ya Los hijos de esas personas Estaban por entrar Moshe si les revela Que va a haber otro éxodo Pero futuro Ellos tampoco lo iban a ver Porque iban a morir En el proceso Entonces aquí mismo Vemos Un segundo éxodo Por eso utiliza la palabra Llevará Llevará nuevamente Dijo que su descendencia Pero los pocos Un pedazos de arena Entonces la arena Representa a los muchos Curiosamente con la arena Se hace el vidrio Y Los muchos Van a ser resucitados Como alguien que tiene un cuerpo Muere Y después se le da un cuerpo Y después se le da un cuerpo nuevo Como un recipiente de vidrio Se quiebra Después se derrite Y a través del soplo Se le da forma nuevamente A través de Ruach Se le da vida Un cuerpo nuevo Estamos Los 144.000 Como las estrellas del cielo Como lo vemos en Daniel Que van a ser entendidos Van a ser la luz del mundo No va a haber oscuridad Pero los ser estrellas Verdad Van a agregar algo de luz Además de la que da el cordero Que va a ser el sol De ese momento Y Abue Toloim Te llevará nuevamente A la tierra Que tus ancestros poseyeron Y que también tú poseerás Él te hará prosperar Y te hará más numeroso También vean eso Él te hará prosperar Después de que he dicho Amarás a Yahweh con todo tu corazón Y toda tu alma Él te hará prosperar Para que también lo puedan adorar De esa manera Con la prosperidad Que Yahweh les dé Él te hará prosperar Y te hará más numeroso Que a tus ancestros Más numeroso Que a nuestros ancestros No nos podemos imaginar eso Y como sabemos En el milenio Yahweh va a permitir La multiplicación Y no dudo que Imagínense ustedes Si en el milenio Va a ser un mundo perfecto Van a dar ganas De multiplicarse En el sentido de que En este mundo Que es imperfecto Aún así le dan ganas A las personas Imagínense un mundo perfecto No me puedo imaginar Él te hará prosperar Y te hará más numeroso Que tus ancestros Yahweh tu Elohim Desbloqueará tu corazón Ponen aquí Y el corazón de tu descendencia Para que ames a Yahweh tu Elohim Aquí desbloquearás Que mal esa traducción Es circuncidada La verdad Vean estos bichillos Por no decirles otra cosa Vean como ellos Tienen la circuncisión De la carne Cuidado Decirles que eso No es la de Yahweh Porque la de Yahweh Es la del corazón Entonces cuando viene Circuncisión del corazón Ponen Desbloqueará el corazón Para que no malinterpreten O más bien Para que no interpreten correctamente Por ejemplo Cuando ellos Se cortan el prepucio Que están desbloqueando ahí Si somos la misma palabra ¿Me explico? Vengan para bloquearlo Claramente El prepucio funciona O puede funcionar Como algo que tapa Pero no bloquea En realidad Entonces El Vamos a ver Como lo ponen aquí Humal Yahweh Eloheja Edle babeja Y circuncidará Yahweh Tu Elohim El corazón Tu corazón Del Brit Milah Aquí se lo dice Humal Brit es Pacto Milah Circuncisión Entonces Aquí está diciendo Y circuncidará Fue Abraham El que empezó A circuncidar El prepucio Y Yahweh Lo permitió Era parte del plan Pero no era La finalidad O el verdadero significado De lo que Circuncisión Sería Era simplemente Un ejemplo Así como Yahweh Le mostró un modelo A Moshe Y por ende Lo que Moshe hizo En el tabernáculo Era un modelo Aún el templo Era un modelo Porque cuando llegó Yahushua Dijo Destruyanlo Yo lo levanto En tres días El verdadero Su cuerpo Entonces Lo mismo sucede Con la circuncisión Y Yahweh Dejó un modelo Que era cortar El prepucio Salía sangre Porque para un pacto Tiene que haber sangre Todavía no había llegado Mashiach A dar su sangre Para el nuevo pacto ¿Estamos? Entonces Hay una diferencia gigantesca Entre el tiempo de Abraham Y el tiempo de Mashiach Yahushua Es la sangre Del nuevo pacto Como en ese momento No había Abraham dio Su propia sangre Del prepucio Como Siendo El órgano sexual masculino El que pone la semilla En la mujer Para multiplicarse Para traer vida Entonces por eso En ese órgano Y porque en el órgano Del hombre Parece Sobrar un poco Entonces imagino Abraham dijo Que Vuelvo y repito Además Parece ser Un pedazo de carne Que sobra Lo cual representa Los deseos De la carne Por eso también En el órgano sexual masculino Que representa El deseo carnal Del hombre También el hecho De que la mujer No se circuncidaba Es porque la verdadera Circuncisión Sería a través de Yahushua Y todos los que están En Yahushua Son varones Aunque sean mujeres Un espíritu ¿Verdad? ¿Está claro eso? Entonces por eso La circuncisión Era solo de hombres Porque eventualmente Vendría la verdadera circuncisión Que volvería varón A una la mujer A través de la fe Porque era una circuncisión De corazón Y de oído Para poder entender Se quita la carne Se quita la letra Se quita la materia Que hace que la persona No entiende Cuando lee la escritura Y todo lo ve carnal La letra mata Entonces al circuncidar El oído Ya llega a entender Porque ya está desbloqueado ¿Sí me explico? De ese pedazo de carne Igual el corazón Quitar la inclinación Al mal Para poder entender Ese es el punto De lo que significa Circuncisión Y Paulus Nos lo explica Después de Yahushua Haciendo Yahushua Repito La sangre que fue derramada Para el nuevo pacto El cual había sido representado Hace mucho Con la circuncisión de Abraham Pero Abraham se la hizo A Ishmael Y por eso los musulmanes También Y los egipcios Y un montón de gente Que no tiene al padre Ni tiene la Torah Si tienen la circuncisión Eso no los hace apartados En lo absoluto Y eso mismo Paulus lo explica Y por eso dice Que los circuncidados Van a ser Juzgados por un incircunciso Que si creen la verdad Porque aquel que tiene La circuncisión Pero no cumple la Torah Esa circuncisión Más bien lo condena Y es imposible Cumplir la Torah Completamente A menos de que sea A través de Yahushua En cuyo caso Ya tendría la circuncisión A través de Yahushua Se corta la carne Entonces dice Y circuncidará Yahweh Tu Elohim Tu corazón Entonces vean Desde la Torah Deuteronomio Los primeros cinco libros Ya Yahweh está diciendo Cuál es la verdadera circuncisión En Génesis nos dice La circuncisión De la carne de Abraham En Deuteronomio nos dice Pero yo les voy a circuncidar El corazón Y el que tiene el oído Sin circuncidar Cuando oye eso Y dice Me va a cortar un pedazo De la carne del corazón ¿Cómo es eso? Imagínense para la gente En ese momento Habían recibido Bueno estaban por recibir En realidad La circuncisión de la carne Los que estaban ahí A través de Yahushua Más adelante Pero obviamente Sabían lo que sus padres Hacían con el prepucio Lo cual también es interesante Eso que acabo de decir Todos habían salido Circuncidados De Egipto Pero durante los 40 años No circuncidaron a nadie Lo cual también es particular Y representa Los 40 jubileos Que han pasado Que todo el mundo Ha estado en la apostasía Por ende no han sido Circuncisos Verdaderamente Cuando llega Moshe Y sale de su lugar Como lo está Por hacer aquí Y Yahushua Josué Entra en autoridad Y él Empieza a afilar piedras Y les dice a todos los hombres Vengan a pasar por aquí Empieza a hacer circuncisión Para entrar a la tierra prometida Entonces Yahweh aquí Dice Les voy a circuncidar el corazón Y aparece Yahushua Y los corta a todos Entonces eso que representa Que en este tiempo final Al final de los 40 jubileos Yahweh a través del espíritu De Mashiach Y Yahushua Nos haría la circuncisión De corazón Y de oído Que es el poder entender Y como les he dicho Yahushua es la sabiduría El último es el entendimiento Si hace alusión a lo mismo Si Yahweh lo dice De varias maneras En una dice Que nos va a dar Un corazón de carne Porque el pueblo Tenía un corazón de piedra Como la letra Pero le daría espíritu Y eso es básicamente Lo que representa La circuncisión Es cortar la parte de carne Que vuelve piedra El corazón del hombre Por un lado Josué estaba por circuncidarlos Después de esto Como confirmando Lo que está diciendo aquí Para el futuro Que sería para nosotros Que a nosotros Nos circuncidaría el corazón Que vuelvo y repito Es sorprendente Que el Génesis dice Y se circuncidó El prepucio De su Bueno El prepucio Y después Y después Más adelante Deuteronomio Y nos dice Les voy a circuncidar El corazón El mismo espíritu Nos dice La verdadera circuncisión La del corazón Pero la gente Se quedó en la letra Porque no habían recibido Esta circuncisión Si también Al cortar la carne Estaría cortando Ese engaño Al corazón Para que ya no nos pase Engañando Siendo el corazón Lo más engañoso que hay Pero el corazón Es engañoso Sobre todas las cosas Lo que dice la escritura ¿Quién lo conocerá? Como mi abuelo conoce Lo corta Si se acuerdan Lo que hace poquito Lo mencioné Y después me dijeron Que había otras partes También en el cuerpo Pero que encontraron Neuronas en el corazón Ya será ti Yo de hecho Creo que ya lo había visto Pero no se los había comentado Y después lo volví a ver Entonces Eso quiere decir Que Uno también piensa Con el corazón Porque las neuronas Normalmente se creía Que solo estaban en el cerebro Hay varias partes del cuerpo Donde hay Si no solo Pero principalmente Ajá Corazón Y bueno Que si Sería como uno piensa Con todo el cuerpo Pero obviamente Este es el central Como Yahushua Y el corazón La otra parte Con la que se piensa Pero no hay que pensar Solo con el corazón Porque se deja engañar Porque se deja llevar Por las emociones Pero si es curioso Como han descubierto Que hay otras partes del cuerpo Donde Que uno también utiliza Para pensar También hay personas Que piensan Con el estómago Y con otras partes Que peligro Entonces Yahueto Elohim Circuncidará Tu corazón Y el corazón De tu descendencia Para que ames Yahueto Elohim Con todo tu corazón Y con toda tu alma Para que vivas Entonces Dice Tu corazón Y el de tus hijos Que bendición Que también incluya Los hijos Porque que feo Tener un hijo Extraviado Si extraviado Básicamente Promete que también Los hijos Serían circuncidados De corazón Después dice Para que ames Yahueto Elohim Con todo tu corazón Eso es clave Porque eso quiere decir Yahueto Elohim Les está diciendo Hasta el fin de los tiempos Es que van a poder Amarme Con todo el corazón Y todas sus fuerzas Yahueto les dice El primer mandamiento Es amarás a tu padre Yahueto Con todo tu corazón Y toda tu alma Y después aquí está diciendo Y les daré En el futuro Un corazón Para que puedan hacerlo Si me explico O sea era como que Desde que les dio el mandamiento Les estaba diciendo Que no iban a poder cumplirlo Por eso iban a venir Las maldiciones Pero después les circuncidaría El corazón Para que pudieran hacerlo Darnos el entendimiento Para buscar su voluntad En vez de la propia En vez de la de la carne En vez de la de las naciones En vez de la de los ídolos En vez de la del sacerdote El presidente O quien sea Si no La voluntad de Yahweh Claramente Si para poder cumplir El primer mandamiento Que es el mandamiento Que cumple toda la Torah Uno tiene que ser Circuncidado de corazón Y la única forma De verdaderamente ser Circuncidado de corazón Es aceptando el sacrificio De Mashiach Para que nos de su espíritu Y por ende Podamos comprender Y ahí Amamos al prójimo Como nosotros mismos Y a Yahweh Con todo el corazón Y toda la alma Por eso en 1 Juan 3.23 Aparece Y este es su mandamiento Un mandamiento nuevo Creerás en el nombre De Yahushua Y amarás al prójimo Como a ti mismo Como el mismo Juan Nos dice Yahweh es amor Yahushua es el camino A Yahweh Juan 14.26 Al confesar el nombre De Yahushua Recibimos el espíritu De Yahweh Cuando recibimos El espíritu de Yahweh Recibimos el amor Por ende Solo hasta ese momento Podemos amar Como el nos mando Vuelvo a ver este verso Dice Y circuncidará a Yahweh Tu Elohim Tu corazón Y el corazón De tu semilla Para amar A Yahweh Tu Elohim Con todo el corazón Y con toda Tu alma Para que Viváis Para que vivas Entonces Claramente está diciendo Están muertos Todos los que están ahí Escuchando Todos si no tienen El corazón Circunciso Están muertos Porque no conocen Lo que es la verdadera vida Y Yahushua es la vida Y Yahushua es la circuncisión ¿Si me explico? Entonces Si uno tiene a Yahushua Puede amar a Yahweh Y por eso Y por eso Yahweh Le da vida eterna Conoce lo que es la vida Por eso hay mucha gente Que anda ahí caminando Pero están muertos En vida Pueden respirar Pero no saben Lo que es la verdadera vida No saben Lo que es el verdadero amor No saben Quien es el verdadero Elohim Entonces Están muertos La escritura dice Que en Yahweh Todos están vivos Por eso Él es el poderoso De Abraham Isaac y Jacob Porque a pesar de que Para la gente que escucha eso Dice Abraham Isaac y Jacob Murieron hace tiempo Pero él sigue siendo El Elohim de ellos Porque ellos están con él En este momento Mientras que aquellos Que no están con Yahweh En este momento Están muertos Por más que Crean estar vivos Entonces En este tiempo Ya habían recibido la Torah Estaban por entrar A la tierra prometida Y Yahweh les dice En el futuro Les voy a dar un corazón Para que puedan estar vivos Pero eso mismo Está mostrando Que Yahushua Es la vida Y que vendría después Y me sorprende O sea Como los judíos No logran reconocer A Mashiach Y a Yahushua Sabiendo que esa es la vida El recibir el perdón De pecados Porque el que Peca Merece muerte Por eso Todos estaban Bajo muerte Y Yahweh dice Les voy a dar la vida En Yahushua O sea Les voy a dar el perdón De pecados Para que vivan ¿Estamos? Después de que Hayan conocido Lo que es El error La maldición Y todo lo demás De Deuteronomio 28 y 29 Entonces dice Con todo tu corazón Y con toda tu alma Para que vivas La única forma de vivir Es amando a Yahweh Con todo el corazón Y toda el alma De vivir bien Para que se entienda Lo que es vivir La gente que dice Esto si es vida Cuando se tiene Yahushua Esto si es vida Entonces Yahweh tu Elohim Hará caer Todas estas maldiciones Sobre tus enemigos Y sobre los que te odian Los que te persiguieron Bendito Yahweh No O sea Es que Que duro ¿Verdad? Decíale el mal a alguien No estoy deseándoselo Simplemente estoy diciendo Bendito Yahweh Por su justicia Su amor Y todo lo demás Porque todos los que nos hicieron Daño Ahora van a tener que pagar Como Yahweh le reclama A Babilonia Y a otros A Lucifer mismo Le reclama Y le dice Yo a usted lo puse Para castigar al pueblo Pero se pasó Lo castigó más de la cuenta Por eso ahora Te voy a tener que castigar Es como los policías Que se les da autoridad Pero se pasan En muchas ocasiones No todos yo sé Pero hay muchos Que se pasan Y esa autoridad La usan Para hacer maldad Para maltratar personas Porque no tienen plata O por lo que sea Dando ejemplos Entonces Esos policías Van a tener que pasar Por un castigo Porque se les dio autoridad Y se aprovecharon De esa autoridad Y es que hay cosas serias Hay mucha gente Que les ponen un uniforme Y se acabó todo O sea No necesaria policía Es uniforme de seguridad Y se fue todo Se les subió la cabeza O sea Cosa seria Un hombre en un trabajo Lo hace el supervisor Se perdió el amigo No pueden balancear Se les sube la cabeza Un montón de cosas Ok Dice Entonces ya fue todo lo mismo Hará caer todas estas maldiciones Sobre tus enemigos Hay algo Bueno Ya vimos las maldiciones No voy a leerlas todas Para saber Pero es Una cantidad bastante grande Habíamos visto Eran 98 maldiciones Más las Que se encuentran en Levítico Entonces Si no me equivoco 147 maldiciones en total Y Yahweh dice Todas esas se las pongo Al enemigo Ellos no saben Lo que les espera Bendito Yahweh Porque a nosotros Y bueno A nuestros antepasados Principalmente Les dio la fuerza La fe La esperanza A través de la Torah Para continuar A través de esas maldiciones Ellos no tienen esperanza No me puedo imaginar Lo que van a pasar Por otro lado Se acuerdan Y lo he mencionado Muchas veces Pero es que si me parece Muy particular Que en Estados Unidos Criticaron mucho A este cantante Caño West Porque él había dicho Que la esclavitud A él le parecía opcional Él no entendía Cómo Siendo un montón De negros Fuertes Se quedaban Como esclavos Para un hombre blanco Ya viejo Débil Entonces él se atrevió A decir por tele Nacional Para mí Que la esclavitud Fue opcional Y lo agarraron Los negros Como está loco Ustedes que se le ocurre Decir tal cosa Pero yo entiendo Su punto O sea Cuesta entender Pero es porque Yahweh puso Como maldición al pueblo Un miedo Un miedo Que lo agarraron Un miedo Que el jefe Se enojara Un miedo De un montón de cosas Entonces No se atrevían Nuestro pueblo No se atrevía A defenderse O a tratar De salir De la esclavitud Por un miedo Que venía Con la maldición Pero Yahweh promete Yo voy a agarrar Ese miedo Que ustedes tienen De ellos Y lo voy a poner Sobre ellos Y ustedes Se acuerdan Después del diluvio Recuerden que Yahushua dijo La venida del hijo Al hombre Será como los días de Noé Lo que viene Va a ser como el diluvio Después del diluvio Yahweh puso miedo En todas las criaturas Los animales Para que corrieran del hombre Por eso es que Un animal Se le acerque Que sale corriendo A menos de que Bueno Depende Depende de la persona Lo puede ver Como familiar O presa Entonces Si es un hombre Del padre El animal huye O se presta el servicio Si es un animal De los que sirven Al hombre Pero Yahweh puso Un temor Un miedo En el animal Y por eso Los animales Corren del ser humano Así van a ser las personas Recuerden que la escritura Llama a las naciones Con títulos de animales Con títulos de animales A Babilonia El león Los persas Oso Entonces Las naciones Son Conectadas con animales En la creación Porque no se unen A Yahushua Que es el hombre Al no comer del hombre No se puede ser hombre Pero uno Uno es lo que come Entonces Por eso Yahweh Mandó a Yahushua Para que comamos De él espiritualmente Y nos convirtamos En hombres Y dejemos de ser Solo criaturas Como los animales Se quedó claro Entonces Y Yahweh va a poner Un temor En todas las naciones Para que nos respeten Ni siquiera vamos a tener Que amenazar a nadie No vamos a tener Que levantar la mano Nada Va a ser algo Desde adentro Que va a decir Es que usted Wow Que caro Por ejemplo ¿Recuerdan cuando Los hijos de Jacob Dos de ellos Destruyeron todo Shechem Y después el resto De ellos Destruyeron Como siete naciones Que los rodeaban Y que vinieron A pelear contra ellos Y después de ese momento Dijeron Nadie se meta Con esta familia Son cosas serias Yo se imagino Una familia Nada más Mataron Esa familia Por Dina Todo el mundo se fue Ya imagino a Dina también Ups Cuanta gente murió Por Dina Entonces Y bueno Dina quiere decir Juicio Entonces toda esa gente Murió por un juicio Que hubo en contra de ellos Dicen Entonces Yahweh Todo lo himar a caer Todas estas maldiciones Sobre tus enemigos Y sobre los que te odian Los que te persiguieron Sobre los que te odian Y obviamente De verdad Estamos hablando De un término general De las naciones enteras Pero también se puede ver En cierta forma En lo personal Hay mucha gente Que nos ha odiado O ha hecho cosas Y eventualmente Más Harán En contra nuestra Por lo que creemos Sin tener culpa De algo Y nos van a acusar Y Yahweh O sea Por simplemente Nos van a odiar Porque está escrito Que seremos odiados Por todos Por causa de su nombre Entonces como Seremos odiados Por todos Por causa de su nombre Dice aquí Yo pondré un temor Sobre todos los que te odiaron Entonces todos los que no reciban El nombre Van a temernos Una vez que ya se revele Quien Yahweh nos hizo Estamos Entonces Todos los que nos hayan odiado Van a tener miedo De nosotros Los que te persiguieron También como sabemos Verdad Los dos testigos Van a ser odiados Perseguidos Y después van a ser temidos De hecho el último Es el temor A Yahweh Representado en persona El temer a Yahweh Va a ser representado A través del último Te arrepentirás Y obedecerás A Yahweh Cumpliendo todos Sus preceptos Que yo te ordeno hoy Te arrepentirás Y tú Tashuv Tashuv De Tashuvá Y tú te arrepentirás O volverás Y escucharás La voz de Yahweh Nuevamente La voz Después de arrepentirse Eso es clave Si uno no se arrepiente No va a ser capaz De escuchar El arrepentimiento Es básicamente Como la circuncisión Del oído En el sentido De que mientras uno No se arrepienta Está todo el pecado Ahí tapándolo A uno Para entender Por eso Entre más La persona peque Menos entiende La escritura Porque entre más Sucio esté Digamos Entre más sucio Usted me dice Anteojos Menos puedo ver Entre más esté El pecado A la persona Más difícil Le va a ser Entender la escritura También También por si Algo Si una persona Dice No Pero yo Hemos cometido Hemos cometido errores En el fruto Si nuestro pueblo Ha pasado Por tanto sufrimiento Si Y bueno Llamémoslo Vuelvo y repito Porque sé que hay mucha gente Que está en contra O que no ha estudiado suficiente Como para darse cuenta De cuál es el verdadero pueblo israelita Pero lo voy a decir Si aún nosotros Como latinos Hemos Y digo Como latinos Verdad Nuestros antepasados Han sufrido tanto En esta tierra Con pobreza Y un montón de cosas Y todas las naciones Aprovechándose de nosotros Del tercer mundo Ahora ya vos nos dice Así como sufrieron Ahora va a venir el gozo Así como les faltaba Como tenían escasez Ahora va a venir la prosperidad Y no nos podemos imaginar eso Porque va a ser De verdad Inimaginable Comparado con Un vecino Que tenga Mucha plata Y no estoy hablando de plata Nada más Que quede claro Estoy hablando Como sabemos Entendimiento Y conocimiento Más valiosos Que oro y plata Conocer a Yahweh Va a ser mucho más Que todo lo demás Y como Yahweh Es la fuente De absolutamente todo Pues también vamos a tener Riquezas materiales Pero es Completamente secundario Casi terciario Cuando uno recibe Del espíritu Uno se da cuenta Lo bajo que es la materia Incluyendo las riquezas materiales Entonces uno está contento Con lo que tiene Y por eso Yahweh Le da más Entonces sí Esa es la maravilla Que digamos Mucha gente dice Ya yo tengo que buscar El todo poderoso Porque estoy pobre Estoy mal de plata Y lo empiezan a buscar Si lo buscan de corazón Llega un momento Donde dicen De ahí No importa Ya conocí a Yahweh Eso es suficiente Aunque me esté costando Un poco El conseguir dinero Para comer O sea lo que sea Y obviamente sabemos Y obviamente sabemos Cuando uno busca al padre Vienen pruebas Y todo lo demás Pero Yahweh nunca nos deja Yahweh siempre nos da Todo lo que necesitamos Y como está escrito David dijo Yo no he visto Justo que mendigue Ni su semilla Y eso es sorprendente Ni su semilla Y Yahweh se encarga De que si alguien es hijo De un justo Y Yahweh también lo alimenta Solo por ser hijo del justo Entonces Busquemos ser justos Hay mucha gente que dice No que tengo que trabajar Tres trabajos Para poder alimentar No sea justo Yahweh lo alimenta Sea justo Y trabaje Nada más Lo suficiente No Pensando que es su trabajo Su fuerza La que va a traer esa comida Porque ahí es donde se equivoca Uno Y empieza a faltarle Y si no le falta comida Le falta Sabiduría Porque claramente Hay mucha gente Que si logra acumular riquezas Pero no por eso Son espirituales Te arrepentirás Y obedecerás Yahweh cumpliendo Todos sus preceptos Que yo te ordeno hoy Yahweh tu Elohim Te brindará prosperidad En todo emprendimiento tuyo Es hermoso Todo lo que haga Yahweh lo va a prosperar Todo lo que uno piense Yahweh va a hacer Que se cumpla Y eso es también Interesante Porque fue después De circuncidar el corazón ¿Por qué? Porque mientras uno No tenga el corazón circuncidado Va a tener un montón De caprichos Y deseos Que no son de Yahweh Y no son de su voluntad Y uno llega y hace Un emprendimiento Según la carne Y se le viene abajo ¿Por qué? Porque no era la voluntad De Yahweh Pero una vez Que circuncidamos el corazón Buscamos hacer su voluntad Entonces lo que hacemos Él Lo prospera Entonces decía El 9 Yahweh te prosperará Tu Elohim Con todo Todas las obras De tu mano Todo lo que hagas Con tu mano En el fruto De tu vientre Y en el fruto De tus animales O tus bestias Y en el fruto De tu tierra Por tu bien O para hacerte bien Dice Y volverá Y volverá Yahweh Para gozarse O para alegrarse Sobre ti O volverá Yahweh Alegrarse sobre ti Y para hacerte bien Como se alegró Sobre tus padres Y bendito Yahweh Una vez más Me alegra tanto esto Porque el verso O el verbo Que aparece ahí Como alegrarse Gozarse De Yahweh Sobre nosotros Es el de la menorada Del logo nuestro El verbo Shin Vav Shin Entonces Recuerdan que hay dos palabras En realidad hay que tres, cuatro Pero hay dos Que ya utilizan más Que el resto Para referirse al gozo O la alegría O sea Gozo de alegría Sinónimos Igualmente en hebreo Existe Shin Vav Shin Y existe El Simha Recuerdan que Simha Uno lo acomoda Y tiene la palabra Mashiach Hamashiach Entonces El gozo Simha Viene a través De conocer a Mashiach Que es la vida eterna Después Vean como aquí Está hablando Del fin de los tiempos Y menciona otro verbo Que no es Simha Sino que es este De Shin Vav Shin Y hace alusión Al fin de los tiempos El fuego consumidor Manifestándose Para dar La otra parte De alegría Que viene con la recompensa Dice nuevamente Yahweh se Aquí donde dice nuevamente Lo que dice es Volverá Yashuv Yashuv Yahweh Vean que curioso Traducen nuevamente Es como volver a hacer algo Por eso ponen volver Perdón Por eso ponen nuevamente Pero en realidad Más poderoso Si lo leemos como está Literalmente Volverá Yahweh O sea Ya había venido Pero volverá Lo que le llaman La segunda venida Si me explico O sea en ese verso Está diciendo Y volverá Yahweh Después de haberse ido Hace dos mil años Y vendrá con gozo Entonces Y volverá Yahweh Para gozarse Para alegrarse Dice Yashuv Yahweh Lasus Aleja Sobre ti Letov Kasher Zas Aboteja Entonces dice Para hacerte bien También Eso es Letov Tov Es bueno O bien Recuerdan cuando Yahushua vino Lo llamaron bueno Y él dijo ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno Y ya veo que están los cielos Ahora leemos que dice Y volverá Yahweh Como el bueno Volverá Yahweh Para hacer el bien Si me explico Obviamente Él siempre hace el bien Parece Pero Sabemos Cuando vemos toda la escritura Que Yahushua vino Como la misericordia Como la presencia De Yahweh En la tierra Como el camino Y el último viene Como el bueno Como la manifestación Del nombre Como el celo Y también la justicia Verá Porque Algunos dirían Tal vez que es un poco Contradictorio Que el último Venga a hacer juicio Pero es el bueno Y es contradictorio Para la gente Que no es justa Porque cualquier persona Que es justa Entiende que la justicia Es buena Aún si es Castigo para uno Porque sabe Que lo rectifica Y lo ayuda A salir del Es como alguien Que lo agarran Por algo Y si paga Ya queda libre de eso Y entonces Mejor pagar Como lo que hemos hablado El que tiene una deuda Es esclavo Del que le prestó el dinero Entonces mejor pagar Para salir de Bueno mejor no pedir Pero si por algo Ya se está en Pues mejor pagar Y eso es justicia Mucha gente que busca Lo que le llaman Amarrar al perro O sea Cuanta gente que le debe A Raimundo Y todo el mundo Que feo Andar así en la calle Viene alguien Que le va a cobrar Sale corriendo por allá Que feo Que lleguen a la casa No estoy No estoy No estoy No estoy Me entiendo Dígale al hijo Vaya Dígale que no estoy Enseñándole a mentir Cosas así Que feo Y por si alguien Hace eso No lo hagan No mientan Dígale al hijo No sé Pero no lo pongan A mentir Al pobre hijo Entonces Decía por acá Bueno Si es que me gustó Mucho como lo decía Y volverá Yahweh Para gozarse Volverá Yahweh Para gozarse Segunda avenida Puesto que vuelve Si vuelve es porque se había ido Ya había estado Entonces particular La palabra Yahshub Como la segunda avenida De Mashiach a la tierra Después dice Yahweh Para gozarse La sus Si cambiamos La shin Por Samek Tendríamos Y volverá Yahweh En caballo Sabemos que el primer sello De apocalipsis Es Yahweh En caballo Caballo blanco Me parece curioso Es que bueno Siento que toca Hablar mucho Voy a tratar de resumirlo Pero me parece muy curioso Que ese verbo Se pronuncia igual Que el sustantivo Caballo A pesar de escribirse Completamente diferente ¿Verdad? Y me parece particular Por varias cosas Entre esas también La palabra Jinete Está conectada Con fuego La shin Es fuego A Enoch Se lo llevó Un caballo A los cielos Y a Eliao Un carro Impulsado Por caballos De fuego Entonces es como Un sus Con shin Porque si usted Ve en esa palabra Digamos De hecho Voy a escribir Para los hermanos Que no están Vendo A mi me parece Muy curioso Como se ve La palabra Sus O caballo Estas dos Se pronuncian Igual Pero ven Eso es sus Y esto es un hijo de hombre Y esto es como Si fueran Las patas del caballo Corriendo tan rápido Como en las fábulas Que se hace en un círculo Es como un hombre Montado en un vehículo Si o no Puesto que la baba Es un hijo de hombre Entonces esto es caballo Sus Esto es gozo Sus Pero con shin Entonces esto es un verbo Sustantivo Lo curioso Es que Viene Volverá Yahweh Para alegrarse Pero vemos en Apocalipsis 6 Que viene sobre un caballo Blanco Pero vemos que viene Como el fuego consumidor Entonces es como Si viniese sobre El gozo mismo Siendo el gozo Su caballo de fuego ¿Se me explica? Me parece a mi Y otro montón de cosillas Que he visto Con estas palabras Y la conexión que hay De estos dos Y también La misma palabra Ginete Como les dije También está conectado Con fuego Entonces el ginete Como el fuego consumidor Que se monta sobre Un caballo El gozo Por la conexión Que hay entre ambas Palabras Y como dice Yahweh se burlará de ellos Primero los castigará Con su ira Y después se reirá Exacto Mucha gente Les han enseñado miedo Que miedo Decir otro nombre Que miedo Conocer algo diferente Que miedo Seguir algo Que no es lo que me enseñaron De chiquito Lo que no es de mi abuelita Todo les da miedo Y es porque les enseñaron Ese miedo en la iglesia Miedo a satanás Miedo al infierno No le da miedo Lo que va a venir A la persona O sea Más bien es por miedo Que no quieren darse cuenta Por otro lado La escritura misma muestra Que Yahweh bendice Al que lee el libro de Apocalipsis Entonces Eso es porque Miedo no saber lo que viene O Miedo no ser de los que Yahweh protege De lo que viene Entonces ellos dicen Y si no me protege a mi Mejor no lo leo Como si la falta Como si la falta de conocimiento Los fuera a proteger Eso es lo triste Si no se No me hace nada Digamos Un papá Tiene un hijo Si el papá Tiene un hijo De verdad Que donde está recién nacido Apenas está aprendiendo a caminar Por todos Le transmite al niño Un miedo Que cuando crece No quiere ni cruzar la calle Porque piensa que De fijo lo atropella O algo así O sea Montones de cosas De miedo del mundo Entonces El pastor Como padre espiritual De las ovejas Es el que le transmite Ese miedo Igual como El pastor Más bien Lo que debería hacer Es transmitir seguridad En Mashiach Confianza Fe Etcétera Eso es lo que debería hacer Pero en las iglesias Del mundo Es lo que menos han hecho Porque Los mismos sacerdotes Pastores Y demás Ellos mismos no saben Que están enseñando Entonces les da miedo Que venga un alumno Una oveja Y les diga Que están mal O que no es así O algo que ellos no saben Entonces prefieren Meterles el miedo Para decirles Ustedes no investiguen Ustedes no hagan nada Ten cuidado No escuchan a nadie Y al final Se quedan ahí En esa burbujita Que les hace el pastor Volverá Yahweh Para gozarse Sobre ti Para ser bueno Como se gozó Cacher Saz Saz Un chau Al aboteja Para gozarse Como se gozó Sobre tus padres Cuando obedezcas La voz Aquí ponen un paréntesis Eso será O sea Todo lo que acabo de mencionar Cuando obedezcas La voz de Yahweh Tu Elohim Cuidando sus mandamientos Y sus decretos Que están escritos En este libro De la Torah Y cuando vuelvas Hacia Yahweh Tu Elohim Con todo tu corazón Y con toda tu alma Todo tu corazón Toda tu alma Primero Y último Bueno en realidad Podría decir Último y primero Era el corazón He dicho He dicho que es el último El alma Viene siendo Mashiach El alma De la fiesta El alma Del cuerpo Que es la congregación El alma De la fiesta Volvió el agua En vino Entonces Simplemente la gente Quiere otro tipo De fiestas Entonces Yahushua es el alma El último Es el corazón Por eso debemos amar Con todo el corazón Y con toda el alma Y vea como dice aquí Cuando hayas oído La voz El último Siendo Yahushua La palabra Que ya había venido Por eso Él dice Y volverá Yahweh Y escuchará su voz Porque la segunda venida Es como la voz El verso En 10 Vamos a ver aquí En hebreo Dice Porque tú Escucharás A la voz De Yahweh Aquí lo traducen Si escuchas A la voz De Yahweh También se puede traducir así Pero prefiero traducirlo Porque El hebreo Ki Quiere decir Porque Como Yahweh Diciendo Profetizando Voy a volver Y les voy a hacer el bien Porque ustedes Se van a volver a mí Fijo Es profecía Y es lo que está sucediendo Hoy en día Porque Tú escucharás A la voz De Yahweh Tú Elohim Para guardar Sus mandamientos Y sus estatutos Escritos En el libro De la Torah Esta O en el libro De esta Torah Porque tú Volverás a Yahweh Ki Tashuv El Yahweh Eloheija Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y recuerdan Que amar a Yahweh Con todo el corazón Quiere decir Llegar a dominar La inclinación al mal Para que se sujete Al padre Porque bueno La circuncisión del corazón Es quitar la inclinación al mal Pero se nos va a quitar Ya completamente Hasta que seamos transformados Tengamos el otro cuerpo Entonces hasta el momento Es simplemente sujetarlo Que es a través del espíritu El dominio propio Recuerdan Uno de los frutos Es dominio propio Dominar la inclinación al mal Para amar a Yahweh Con todo el corazón No solo con la parte Del corazón que quiere También con la que no quiere Lo que hemos hablado La inclinación al mal Usarla Para servir a Yahweh Como se puede hacer eso Por ejemplo Esa inclinación al mal La que está conectada Con la parte del alma Animal Que es la que tiene que ver Con las cosas de la carne Como ir al baño Comer Cosas así Entonces Cuando uno come Lo suficiente Sin caer en la gula Está utilizando La inclinación al mal Para bien O sea Come apenas Para hacer lo que tiene que hacer Cuando come Para seguir haciendo La voluntad de Yahweh Está agarrando energía A través de la inclinación al mal La de la carne Para ir a hacer algo Que es espiritual Entonces Cuando uno utiliza Esas cosas carnales Para el bien Cuando uno deja Que esas cosas carnales Lo controlen Hasta el punto De desviarlo de Yahweh Como decir No, yo solo quiero pasar comiendo Solo quiero pasar durmiendo Solo quiero pasar Cosas que son de la carne Por la inclinación al mal Entonces uno sujeta eso Lo controla Solo hace lo suficiente Porque también es libre ¿Verdad? No es de estar Como la vez pasada Hace otro pastor Que decía Cuidado usted toma vino Cuidado Y miedo 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 Porque le preguntaron Es pecado ver vino No dijo que era pecado No puede Pero si dijo Otro montón de cosas Que no podía No dijo que era pecado Pero dijo No, no tomen Porque ustedes No pueden controlarse Así les dijo A los escuches ¿Cómo va a decirle eso a la gente? Y eso es parte De lo que hablamos ahora Meterles miedo No beba una copa Porque usted no Puede controlarse ¿Cómo que no? ¿Qué espíritu Les está dando entonces? ¿De qué les está enseñando? Y a Hushua Convirtiendo agua en vino O sea es que O sea es sorprendente Si usted no tiene el dominio Porque no se ha llenado Del espíritu Lo suficiente Y se ha purificado Lo suficiente Pues mejor evite Pero tomar no es pecado Pecado es que lo controle La bebida Y que lo controle Hasta el punto de decir No, no quiero parar Quiero seguir Y seguir Y seguir Hasta pasarse El punto en el que Ya va a terminar pecando De fijo Si, estar Estar Borracho Básicamente Verdad Obviamente Ya estar embriagado Si es pecado Pero para llegar A estar embriagado Porque hay que beber Bastante Bueno Algunos no tanto Pero la persona Cada persona sabe El límite Y eso es el dominio propio Tomo hasta estar Gozoso Y no pasarme de ahí Recuerdan Cuando Noé Sembró La viña Llegó Satanás Y quiso ser socio con él Haciéndose pasar por un anciano Y cuando estaba haciendo la viña Trajo cuatro animales Y los sacrificó Sobre la viña Y Noé Le preguntó ¿Por qué sacrifica esos animales? Yo le hubiera dicho Estoy fuera Estoy fuera de eso Con ese ritual tan raro Entonces sacrificó cuatro animales Y dejó la sangre caer Sobre la viña Primero sacrificó una oveja Después sacrificó Un mono Después un león Después un cerdo Entonces Noé le dijo ¿Pero para qué hizo eso? ¿Qué significa eso? Y le explicó Es que cuando se beba una copa Se va a volver tan manso Como una oveja Eso es positivo Pero si toma otra Se va a volver como un mono Y va a ser solo payasadas Si se toma otra Va a pensar que puede Pelearse con quien sea Como un león La vaquera ¿Verdad? ¿Qué le llaman? Y si se toma otra Va a empezar a vomitarse Y estar bañándose En su propia cochinada Como el cerdo Entonces Solo la copa Para ser como oveja Hasta ahí Un poquitico de cuff Si quieren Ay monadas Pero no se pasen Al león y la cerda Entonces Y lo que les decía Digamos con ese ejemplo De ese pastor Tristemente Les está enseñando Todos miedo Entonces No me puedo imaginar Una persona Que bendito Yahweh Haya llegado a esforzarse Y a tener dominio propio Como para beberse Una copa de vino Y estar feliz Y oír a ese pastor Verlo como su pastor Que le diga No usted no puede tomar Y el día Entonces ya no puedo Porque el pastor dijo Pero la escritura dice algo diferente ¿Y qué hacemos con eso? Qué duro Y así está mucha gente Prefieren seguir al pastor Que la escritura Por puro miedo Como hablamos ahora Y uno tiene que estar Completamente dispuesto A enfrentarse Contra la mentira del mundo Aunque el mundo sea O sea Todos los católicos Todos los cristianos El papa y todos ellos Porque Es como Jacob ¿Qué fue lo que hizo Jacob? Jacob se peleó Contra el Elohim Y le ganó Nuestro antepasado Entonces Nosotros Tenemos que estar dispuestos Como Jacob A pelearnos Contra el Elohim De este mundo Y vencerlo Verso 10 Dice Cuando obedezcas la voz De Yahweh Tu Elohim Cuidando sus mandamientos Y sus decretos Que están escritos En el libro de la Torah Esta Y cuando retornes A Sayahweh Tu Elohim Con todo tu corazón Y con todo tu alma Comentario aquí Que dice Cuando retornes a Sayahweh El concepto Teshuvah Suele traducirse Como arrepentimiento Aunque nosotros Preferimos traducirlo Como retornar Teshuvah Es mucho más Abarcativo Que un mero ayuno Mortificación Corporal O confesión Y arrepentimiento De conductas pasadas Buen punto Verdad Porque mucha gente Oye arrepentimiento Y solo piensan Ay me arrepentí Pero después siguen la misma Arrepentimiento Es volver Al camino correcto Y dejar de actuar Como aquello Que lo hizo llorar Y arrepentirse Si me explico Hay mucha gente Que confunde Arrepentimiento Con remordimiento Y no es lo mismo Arrepentimiento Verdadero Teshuvah Es volver Al camino verdadero No simplemente decir Perdón Y seguir en el mismo camino No tiene lógica Se va a seguir apartando De Yahweh Entonces Dice Sencillamente Teshuvah Significa retornar A la senda del bien Y apartarse De los malos hábitos En su nivel más profundo El servicio de Teshuvah No solo tiene el poder De corregir Las acciones indeseables Sino neutraliza Desde su mismísima raíz El potencial negativo Subyacente De la transgresión Recuerden que En el judaísmo Y en esto Si estoy de acuerdo Por eso lo menciono Y en realidad Me gusta muchísimo Es algo poderosísimo Por ejemplo El hecho De que la escritura Dice en el Nuevo Testamento Todas las cosas Son para bien De aquellos que aman A Yahweh Todas las cosas Entonces Todo lo que nos parezca malo Si nosotros amamos a Yahweh Es para bien Hasta el punto De esto Cuando nosotros Hemos digamos Pecado mucho En algo Si nos arrepentimos De todo corazón Y volvemos al camino Correcto Todo eso Todo eso Que hicimos malo Yahweh lo utiliza Como créditos A nuestro favor Sorprendentemente Se convierten en escalones Que uno puede utilizar Para elevarse Porque llega a entender De una manera más profunda Las cosas Por ejemplo Es más Fácil Llegar a entender Al vivir algo Experimentarlo Que solo si se lo cuentan Por eso Yahweh Permitió que experimentáramos Seis mil años De bien y mal De pecado De maldiciones Para poder Apreciar Verdaderamente Y con todas las ganas Todo lo que Yahweh Tiene preparado Para el futuro Entonces Cuando hacemos Arrepentimiento Verdadero Yahweh toma Esas cosas malas Y las convierte En buenas A nuestro favor No quiere decir Que el pecado Es bueno Quiere decir Que lo que aprendimos Sufriendo por ese pecado Nos ayuda Estamos Y podemos ayudar A otras personas Que han pecado igual O que han caído En lo mismo Porque ya pasamos Por ahí Entonces se vuelve Un crédito A nuestro favor Porque este mandato Que te prescribo Hoy No está oculto Para ti Ni está fuera Del alcance Me gusta este verso También Los dos que siguen Dice aquí Porque el mandamiento Este Que yo Te mando Hoy No está oculto Dice Nif Nifleit Nifleit Pero En el medio De esa palabra Que acabo de mencionar Está la Pe Lamed Y Aleph Que forman La palabra Pelé Recuerdan que habíamos Hablado de ese nombre Pelé Que les mencioné En el futbolista Que quiere decir Maravilloso Que lo más seguro Por ese nombre Llegó a ser tan bueno En el futbol En ese tiempo Pero bueno Pelé quiere decir Maravilloso Pero se refiere a algo Que es difícil de entender Porque se encuentra Oculto el entendimiento Es algo maravilloso Como cuando se hace Un milagro Que nadie entiende Como se hizo Tanto así Que puede asustar A la gente Por eso también Lo ponen como terrible Maravilloso Terrible O escondido Como cuando Llamaron En el libro De Ruth Al fulano De tal Peloní Almoní Peloní Viene de Pelé Entonces era Usted que tiene Un nombre Maravilloso Pero que está Escondido Y representaba Yahushua El nombre Maravilloso Que se mantiene Oculto Para la gente Del mundo Entonces Aquí está diciendo Porque el mandamiento Este que yo te mando Hoy no está Oculto De ti Bendito Yahweh Ya nos lo reveló Ayahushua Su nombre Después dice Y no Está muy largo De ti Bueno y no está Muy largo En realidad Rehoka Por un lado Como dije Pelé O oculto Se refiere a Yahushua Que está a la derecha Del padre Y por más que esté Oculto Físicamente No lo está En espíritu Porque en su nombre Está con nosotros Hasta el fin del mundo El mismo lo dijo Por otro lado Después dice No está Lejos Porque el mismo Yahweh dijo Y yo vendré Y los recogeré Uno por uno O sea de cerca Como Yahweh dijo Yo soy el primero Y yo mismo seré Con los últimos De cerca Estamos Dice el verso 12 Tampoco está En el cielo Para que pretendas Decir Quien puede subir Al cielo Por nosotros Para que nos lo traiga Y nos la dé a conocer Para que la llevemos A la práctica En el sentido Simple De lo que estamos Leyendo aquí Moshe les está diciendo Porque el mandato Que os prescribo hoy No está oculto para ti Ni está fuera del alcance Ya lo tienen escrito Ya lo bajé Desde el cielo Porque Moshe subió al cielo Se escribió Y bajó Entonces dice No está largo Ya lo traje del cielo No está oculto Ya está escrito Y ya se los expliqué Por 40 años Moshe en este momento Dice Tampoco está en el cielo Confirmando lo que acabo de decir Que él la trajo del cielo No permaneció en el cielo Tampoco está en el cielo Para que digas Vamos a ver como lo dice aquí Lo Beshamaim No está en los cielos También me parece interesante Bueno Ella Hi No está en los cielos Hi Eh Refiriéndose a la Torah ¿Verdad? Femenino Como la Ruah Hakodesh También No está en los cielos Para que digas ¿Quién? Mi Y a Allah La Nu ¿Quién ascenderá por nosotros? Dice ¿Quién Subirá Por nosotros A los cielos? Eso es lo que dirían ¿Verdad? Entonces Moshe está diciendo Para que no digan O para que no se les ocurra decir Uy ¿Quién va a ir al cielo Para traernos la Torah? Ya Moshe había ido En lo que respecta a la letra Pero como sabemos Y a Hushua Es el que ascendió a los cielos El que descendió Y todo lo demás Como lo vemos en Proverbios 34 Voy a ir rápidamente De hecho lo voy a ver aquí Para verlo en Hebreo de una vez Proverbios 34 Es un verso Poderosísimo Ahora también he hablado Con un hermano El Joel Yo creo que todo el mundo Lo conoce por los chistes De que él Él es el que trabaja En un restaurante Judío ortodoxo Entonces me estaba hablando De que él ahí pasa Provocándoles a los judíos Hablándoles un poquitillo Y que solo les habla Del antiguo testamento Lo cual es bueno Para que Los convenza Y les habló de este verso Le habló a uno de ellos De este verso Y él No pero eso está En el nuevo testamento Y él no está en Proverbios Y dice que Que como les he dicho Es sorprendente Que los judíos Hayan sacrificado a Yahushua Por decir ser el hijo Y hoy en día Un montón de ellos Dicen que él no tiene hijos Como si fueran musulmanes Pero Proverbios 34 dice ¿Quién subió al cielo Y descendió? ¿Quién encerró los vientos En sus puños? ¿Quién recogió las aguas En un paño? ¿Quién afirmó Todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y si lo sabes El nombre de su hijo Poderosísimo ese verso ¿Cuál es su nombre? El nombre de su hijo Si lo sabes Y hasta le hace la pregunta Como retándolo Y si lo sabes Dígame el de su hijo Entonces ¿Se acuerdan? Ya lo hemos visto No voy a entrar en eso Aunque me gusta mucho explicarlo Pero aquí está el nombre Yahushua Representado a través Del valor numérico ¿Cuál es su nombre? Mashemó Mashemó Mismo valor numérico De Yahushua Entonces ¿Cuál es su nombre? Yahushua Y no solo aparece Yahushua También aparece Yahushua con dos babs O sea La primera y la segunda venida Están representadas En estas palabras ¿Cuál es su nombre? Y si lo sabes El nombre de su hijo Tras de eso dice ¿Quién? 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 El mi Representa Yahushua Mi ¿Quién? Es Yahushua ¿Quién subió a los cielos? Yahushua ¿Quién esto? ¿Quién lo otro? Yahushua Y por eso también Cuando Lucifer dijo Que él quería ser Como el poderoso En Isaías 14 Se levanta el malaj Micael Y le dice Micael ¿Quién? Es como el poderoso Usted no Básicamente También se puede decir ¿Quién es como el poderoso? ¿Está loco? Eso es lo que entiende La mayoría de la gente El loco lo agregué yo ¿Quién es como el poderoso? Diciéndole Micael a Lucifer Pero en realidad Estaría diciendo El último Micael Yahushua Es como Elohim No Lucifer No el Mesías falso Que está adorando el mundo Es Yahushua El Mi ¿Estamos? Por eso el nombre Micael ¿Quién como él? ¿Quién como el poderoso? Entonces aquí Poderosísimo este verso Nada más este primero Voy a mencionarlo Mi Alá Shamaim Mi Alá Shamaim ¿Quién Subió al cielo? En pasado Aquí dice Mi Y Alá Porque es en futuro ¿Quién subirá? Cuando vino Yahushua También Él le dijo a la gente Que nadie Había visto al Padre Que nadie Había subido al cielo Y todo el mundo Ah pero el Yahushua No No al cielo del Padre Fueron a otro lado Y nadie había visto a Yahweh Cara a cara Solo habían visto ángeles Entonces Yahushua dice ¿Quién subió al cielo? El Hijo del Hombre Que está en el cielo En Juan 3.13 Verso muy interesante Porque él estaba en la tierra ¿Cómo que Juan Nos dice que está en el cielo? Mientras estaba en la tierra Porque son las dos venidas Yahushua como Mashiach Y el Hijo del Hombre En los cielos Que se presentaría después Como la voz Entonces Vuelvo a Deuteronomio Entonces dice No Está en los cielos Para que digas ¿Quién subirá por nosotros A los cielos? Y la tomará Para nosotros Dice aquí En paréntesis A la Torah O sea el mandato Referido en el verso 11 Y nos la dé a conocer Para que la llevemos A la práctica Dice Y nos haga escucharla Para ponerla por obra Nos haga escucharla Para ponerla por obra Moshe ya lo había hecho En lo literal Pero después Yahushua nos explica No, Moshe no fue Al cielo del Padre Fue al segundo cielo Ahí fue donde recibió La Torah No en el tercer cielo Por ende El hecho de que Yahushua ascendió Hace dos mil años Y Yahweh nos acaba De decir Que va a volver Sería Yahushua El que Cumplió La redención Con su sacrificio Ascendió al cielo Y desciende A través del último Como vemos en Apocalipsis 22 Donde dice Yo envío a mi mensajero Para que dé testimonio A las congregaciones Entonces Ahí se cumple eso Pueda subir al cielo Por nosotros Para que nos la traiga Y nos dé a conocer Para que la llevemos A la práctica Dice Ni tampoco está Más allá del mar Para que pretendas decir Quién atravesará Por nosotros el mar Para que nos la traiga Y nos la dé a conocer Para que la llevemos A la práctica Una vez más Quién atravesó el mar Moshe Y después El jardín Que era un río Yahushua Pero aquí está hablando Del mar Moshe atravesó el mar Y trajo a todo el pueblo Con él Entonces está haciendo alusión Ahora al primero En ir al cielo Y en esta Al último Atravesar el mar Recordemos que Yahweh Habla de que Yahushua Vendría a la tierra prometida Y el último Del otro lado del mar Como en Occidente Entonces como si El pueblo de Israel Estuviese diciendo ¿Y quién va a atravesar el mar Para traernos La Torah Desde el fin del mundo Desde el otro lado Entonces Y no Está atravesando el mar Para que digas ¿Quién atravesará Por nosotros El mar Y tomará La Torah ¿Verdad? El mandato Para hacernos escucharlo Y que lo pongamos por obra Entonces Interesante que menciona Ir al cielo A traerlo A cruzar el mar Moshe hizo ambos Entonces Moshe Como que les estuviese diciendo Ya nadie tiene que ir al cielo A traerla Ya está aquí Ya no hay que cruzar el mar Ya pasamos ¿Verdad? Todo la tienen No hay excusa Y es sorprendente ¿Verdad? Sacó el libro Imagina Lo que vale ese libro Y dice Voy a leerlo A ver qué dice Y lo está leyendo Y no entiende nada Y le aparece Felipe Y le dice Le explico Qué bueno Y le dice Todo eso que usted está leyendo Se acaba de cumplir Con el Mesías de Yahushua Entonces le dice ¿Y qué? Estamos esperando aquí Hay un poco de agua Sumérjame Inmerseme Bautíseme Y salieron Lo bautizaron Y en ese momento Yahweh se llevó a Felipe Y el etíope quedó pensando Que Felipe era un ángel Porque cuando salió del agua Ya no estaba Felipe Entonces imagina La experiencia de ese hombre Está deseando entender Y le aparece un hombre Que le explica Lo inmersa Y desaparece Y ahí es donde vemos Que los discípulos Los creyentes Se vuelven los malakim Y ese es el término Hebreo Que considero yo Que es el correcto Para referirse a los apóstoles Y Yahweh volvió A los discípulos A los apóstoles Malakim Enviados Mensajeros 13 Ni tampoco está más allá del mar Para que pretendas decir ¿Quién atravesará por nosotros el mar? Para que nos la traiga Y nos la dé a conocer Para que la llevemos a la práctica Por el contrario La Torah está muy próxima a ti En tu boca Y en tu corazón Para que la lleves a la práctica Eso lo dice Yahweh Entonces Yahweh mismo nos está diciendo Bueno a través de Moshe No está lejos Ya está en su boca Ya la conoció Ya la puede leer Y por ende que está en la boca Y no es tanto el Bueno No solo el leerla Por ejemplo en voz alta Para que esté en la boca Sino el hecho De que debemos Hablar de ella Constantemente Porque si no está En nuestra boca Va a ser como si estuviera Lejos O en el cielo No va a servir para nada Tiene que estar En nuestra boca Para que sirva Como ya les he dicho Debemos pensar Hablar y actuar Según lo que la Torah Nos manda Verso 14 Dice Porque cerca De ti Está la palabra Cerca de ti Está la palabra Yahushua dijo Me voy Pero estaré con ustedes Hasta el fin del mundo Entonces la palabra De Yahweh Está cerca de nosotros Mucho está la palabra Cerca de ti En tu boca En tu boca Y en tu corazón Para hacerlo Entonces la palabra Que es Yahushua Está cerca de nosotros A través de su nombre Porque así viene su espíritu Y es su espíritu El que nos hace Cumplir toda la Torah Y eso es lo perfecto Porque dice La palabra estará cerca de ti Y después dice En tu boca Y en tu corazón Porque con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa para salvación Ven que perfecto Romanos 10.10 Que la palabra Ahí está Bendito Yahweh Porque la palabra Está en tu boca Y en tu corazón Salvación Y testimonio Y justificación Era la palabra Confesada Yahushua es soberano Yahushua es Yahweh Eso es la salvación Creer en el corazón En su muerte Y resurrección Es la justificación Entonces vean Que hermoso Como aparece aquí Porque cerca de ti Porque muy cerca de ti Está la palabra En tu boca Confesión Yahushua Y aparece de primero Como la prioridad Y en tu corazón Y no quiere decir Que Que solo decir con la boca Y no tener un corazón Sea prioridad Lo que estoy diciendo es Que si uno confiesa Es porque cree Entonces tiene que tener ambos Pero hay mucha gente Que solo lo tiene en el corazón No lo tiene en su boca Porque no confiesan su nombre Y piensan que no importa Entonces su palabra Yahushua debe estar En nuestra boca Y en nuestro corazón Para poder hacer Los mandamientos Si no lo tenemos en la boca Y en el corazón No vamos a poder hacer Los mandamientos Como el pensamiento En el corazón La palabra en la boca Después poner por acción Si nosotros queremos Cambiar nuestras acciones Debemos empezar Por nuestros pensamientos Y palabras No podemos empezar Por las acciones Porque es todo al revés No va a poder Va a seguir actuando Como un esclavo De la carne Si uno cambia Los pensamientos Y trae todo pensamiento Obediencia de Mashiach Entonces Va a empezar a hablar Diferente Se acuerdan cuando Pedro Negó a Yahushua La mujer que lo echó al agua La mujer que lo acusó De andar con Mashiach Lo que dijo fue Vea como habla Habla igual que ellos Los de Mashiach Hablaban diferente al resto Y no se refería a hebreos Se refería a palabras Que el resto no usaba Perdón Que el resto usaba Ellos no las usaban Entonces Pedro aparece Hablando como Mashiach Y como sus discípulos Y dicen Vea el habla igual que ellos Y que dijo Pedro Empezó a hablar como todos Empezó a decir malas palabras Y a decir cosas que Para que dijeran Ah no no puede ser él Porque vean como habla Entonces Cambiamos los pensamientos Trayéndolos a obediencia De Mashiach Por ende cambiamos La forma en que hablamos Y no solo me refiero A malas palabras Me refiero a No hablar negatividad No hablar cosas negativas No hablar mal del prójimo No hablar mentiras Todo eso Para vivir una vida feliz Por el contrario La Torah está muy próxima A ti en tu boca Y en tu corazón Para que la lleves a la práctica Y a Hushua Con respecto a los fariseos Que eran de lavar Y lavar Y lavar Con el agua Pero no con el espíritu Lavaban vasos Lavaban esto Lavaban lo otro Se lavaban las manos Veinte veces Para pesas Y todo eso Pero no estaban limpios Por dentro Entonces era como Lavar el vaso Solo por fuera Que sirve lavar el vaso Por fuera Imagina que asco Como puede estar eso Por dentro Y así estaban ellos Como sepulcros Blanqueados Por fuera muy bonitos Por dentro huesos Muerte Entonces Por eso debemos Desde adentro Limpiarnos Para hacer su voluntad No podemos Vivir de las apariencias Que eso es la gente del mundo Que solo Verdad Se bañan Y se visten muy bonitos Pero por dentro Andan Uff Ajá Por ejemplo Negatividad Negatividad Darle campo A esos pensamientos Porque van a llegar Pero hay que sacarlos De que van a llegar Van a llegar No hay que darles campo No tengo campo Para esos pensamientos Solo puedo pensar En esperanza En amor En bondad En Yahweh Y todo lo que eso significa Entonces Viene el pensamiento Esté triste Venga con razón O sin razón Porque a veces Nada más esté triste Otras veces Esté triste Por esto Por esto Por esto No Si no puedo hacer nada Para cambiarlo Porque voy a ser triste Y si puedo hacer algo Para cambiarlo Porque voy a ser triste Voy a hacerlo Voy a cambiarlo Dice aquí con respecto Al verso 14 Si la Torah está muy próxima A ti En tu boca Y en tu corazón Para que la lleves A la práctica ¿Cómo es que el verso Viene a aseverar De manera tan contundente Que la Torah está muy próxima? ¿Acaso Trocar el deseo del corazón De lo mundano A lo espiritual Es algo tan sencillo Y está tan cerca De uno hacerlo? La respuesta radica En la expresión Para que la lleves A la práctica Que explican Los maestros De la sabiduría interior De la Torah Se refiere Es 10 Claramente Ellos no tienen El Nuevo Testamento Entonces dicen ¿Cómo es que esto se cumple? Y bueno Esta es una forma De verlo En el sentido De que Lo que está diciendo Es Básicamente Lo de la circunción Del corazón Y Abue va a circuncidar Del corazón Para que podamos Encontrar dentro Del corazón Al no tener Esa carne Ese bloqueo Podamos encontrar Ese deseo innato Que Abue puso Desde que nacimos Para buscarlo a él Porque para algo Nos mandaron a este mundo Y es para buscarlo a él Pero mucha gente Dejó que la carne Lo bloqueara Al punto de Ir a buscar las riquezas Ir a buscar la falsedad Ir a buscar mujeres Ir a buscar alcohol Ir a buscar Si me explico Y tratan de llenar Ese vacío Que solo Abue puede llenar Con las cosas del mundo Y es imposible Por eso están muertos Pero cuando se llenan De Yahushua Que es la sangre De vida Ya el corazón Empieza a funcionar Y se llena de vida Hoy pongo ante ti La vida Y el bien La muerte Y el mal Directamente Después de las maldiciones Y bendiciones Después de toda la explicación Moshe les dice Vean Hoy les pongo La vida y la muerte Bueno La vida y el bien La muerte y el mal Eso es clave Porque también Rashid se pone a tratar De explicar Por qué dice esas dos cosas Pero vean Una vez más Primero y último Yahushua vino Como la vida Y le dijeron Bueno Y el dijo ¿Por qué me llama bueno? Porque Yahweh dijo Les pongo la vida Y al bueno Primero y último Cuando desapareció la vida Le dijeron bueno Por eso lo rechazaron Porque él no era Ahora viene el bueno Y van a esperar la vida Pero lo van a rechazar Porque lo que viene Es traer lo contrario Con justicia ¿Así me explico? Para el mundo ¿Verdad? Que quede claro Entonces Mira Dice en hebreo Rey Rey Natati Te doy Lefaneja Ante tu rostro Hayom Hoy Ed Hachayim La vida Ed Hachayim O sea La vida del primero y el último Porque es Ed Hachayim Y después dice Veed Hatov Y el bien Veed Hamavet Veed Hara La muerte Y el mal Entonces El primero y el último Vida Y bondad Por otro lado El enemigo Presenta al mundo Permitido por Yahweh Aquí Al falso mesías Que es la muerte Y la maldad Que viene siendo El papá de Por eso Yahweh Es el bueno ¿Verdad? Yahushua dijo ¿Quién es bueno? Si no solo el padre Que está en los cielos Por eso el último Se presenta como padre Y Yahushua se presentó Como hijo El falso mesías Es la muerte Es hijo De Samael Básicamente Entonces Y de Samael Es el mal Es la representación Del mal Aquí hay un comentario Dice No es vida La palabra más significativa En este verso Si no El bien Dice No te contentes Con hacer el bien Para vivir Si no más que eso Procura vivir Para hacer el bien No hagas el bien Como un medio Para acceder A una calidad De vida superior Si no el bien Como un fin En sí mismo Y la vida El canal Para lograrlo Rashid lo explica Un poco diferente Aquí Bueno Voy a verlo Rápidamente Diciendo Que Yahweh Menciona Ambos Porque la única Porque la única forma De llegar a recibir Vida Es a través De hacer el bien Por eso Dice Pongo delante De ti La vida Y el bien La vida Y el bien Esto depende Si haces el bien Vas a tener vida Si haces el mal Vas a tener muerte Y la escritura Explica Como Aquello que te mando Hoy Que es Amar Allá voy con todo el corazón Y todas las fuerzas Entonces A través De amar a Yahweh Con todo el corazón Y toda el alma Vamos a hacer el bien Y por ende Vamos a recibir la vida Entonces El que verdaderamente Ama a Yahweh Va a reconocer al bueno Y por ende Va a llegar a la vida Y a Jushua La vida eterna Pero si te alejas Pero si tu corazón Se aleja De Yahweh Eso es el mal O sea Que el corazón Se aleje de Yahweh Es el mal Y a través De alejarse de Yahweh Se va a llegar La muerte Dice El verso Aparece Darnos Cuatro opciones De las cuales podemos escoger Vida Bien Muerte Y maldad Pero si estas Fueran de hecho Cuatro diferentes opciones La escritura Debió Ponerlas En pares Con su Con su Contrario O sea La vida Y la muerte El bien Y el mal Pero en vez de eso El verso Nos dice Que es vida Y bien Y después muerte Y mal Lo cual indica Que van de la mano Así como van de la mano La muerte Y el mal Entonces la Torah En realidad Nos está presentando Dos opciones No cuatro Lo cual estoy de acuerdo En el sentido Aquí que lo acabo de explicar Porque El primero Y el último Son uno Pero se manifiestan De dos maneras Por eso presenta dos Que se vuelven uno Si fueran cuatro cosas Diferentes Completamente Diría La vida y la muerte El bien y el mal Pero al poner La vida y el bien La muerte y el mal Quiere decir Que son dos Dos cosas Que se separan Cada una de ellas En dos partes Porque a través de una Se llega a la otra Así como a través del último Se llega al primero Siendo el último El buen pastor Que atraviesa la puerta Y a Hushua el primero Entonces por otro lado Ya mencioné Lo que sería El falso Elohim El falso Mesías Como la muerte Y el mal Una persona No puede hacer el mal Y esperar recibir vida De fijo Por hacer el mal Lo que está trayendo A su vida es muerte Desde pensamientos De muerte Enfermedades Cosas malas En la vida Eso es muerte Por eso está conectado A la muerte Con el mal Pero si uno hace el bien Va a recibir vida Y no solo la vida eterna Sino gozo En este momento Por eso lleva a la muerte Exacto Porque la paga del pecado Es la muerte Y el pecado Es hacer el mal Por eso La maldad Y la muerte Están directamente conectados Y también lo que decías En el sentido de que No se puede Y Abue dijo Yo soy el primero Y yo soy el último No se puede tener al primero Sin el último No se puede tener al último Sin el primero Por eso Los que solo quieran uno Van a tener que pasar por muerte Para poder recibir Ese que si escogieron La vida Pero rechazaron al bueno Si me explico Entonces van a tener que pasar por muerte Así como los que rechazaron la vida En ese tiempo Porque solo querían lo bueno Mira hoy pongo ante ti Y aquí ponen en paréntesis La libre elección Muy poderoso Vean como aquí se confirma Entre otro montón de lugares O cosas Que la Torah Es el árbol del conocimiento Del bien y el mal Y que a través de la Torah Vendría el árbol De la vida Y a Hushua Por eso dice Pongo delante de ti El bien Como el árbol del conocimiento Del bien Y la vida Como el árbol de la vida Y la muerte y el mal Entonces Vemos la separación Recuerden que en el judaísmo Se habla de que El árbol del conocimiento Y el árbol de vida Tienen una misma raíz Que se sacaría de aquí Pongo delante de ti La vida y el bien Que tienen la misma raíz Es Yahweh Primero y último En Génesis es cuando Yahweh le dice a Adán No comas del fruto Del árbol del conocimiento Del bien y el mal No comas del árbol Del conocimiento Del bien y el mal Ese fue el primer mandamiento Porque el día que comas Morirás Ese fue el consejo Entonces Ahí en Génesis Yahweh le dio a Adán Libra verdrío Usted puede comer Ahí está Está libre para comer Pero no debería Porque va a sentir Lo que es el mal Y la muerte Ahí fue verdad Eva Y ahí va el otro Entonces Adán comió Entró el mal Ahora Después de que Yahweh Le da la Torah Al pueblo Todos como uno Moshe les dice Estoy poniendo delante De ustedes Esto y esto Escojan Libra verdrío No se vuelvan No se vuelvan a ir Por el conocimiento Del mal Que los lleva A la muerte Busquen la vida A través de hacer el bien O sea De obedecer Esta vez Está claro Entonces vean como se parece Y lo mismo Va a suceder en este tiempo final Estamos terminando El sexto milenio O sea El sexto día Porque para Yahweh Un día son como mil años Entonces Es cuando la serpiente Se va a aparecer Para ofrecer el fruto Del conocimiento del mal A la humanidad Y la humanidad Lo va a tomar Como la marca De la bestia Por ejemplo Lamentablemente Dice aquí Mira hoy pongo delante De ti la vida Y el bien La muerte Y el mal Dice el verso 16 Yo te ordeno hoy Que ames a Yahweh Tu Elohim Que vayas por sus caminos Cumpliendo sus mandamientos Sus decretos Y sus leyes Así vivirás Y florecerás Y Yahweh Tu Elohim Te bendecirá En la tierra A la que te diriges Para tomar posesión Muy poderoso El mismo Moshe Les está diciendo Aquí están Para que escojan Pero les ordeno Escojan bien Que duro Y todos Escogiendo el otro Entonces Que yo Te mando hoy Que ames A Yahweh Tu Elohim Y que camines Por sus caminos Bederejai O bueno Bederejav Yo no seguro La pondrían así Entonces Derej Es el camino ¿Verdad? Yahushua es el camino De Yahweh Aquí está diciendo Moshe Como el último Les ordeno Vayan por Yahushua Atraviesen O vayan por el camino Que es Yahushua Y por eso Yahushua cumplió Todo La Torah Porque el es el camino Que debemos seguir Su ejemplo Dice Y para guardar Los mandamientos Y estatutos Y juicios Y vivirás Y te multiplicarás Y te bendecirá Yahweh tu Elohim En la tierra Que tu Vas Ahí Para tomar posesión Vean que ahora Había hablado De que nos iba a sacar De la tierra Ahora nos está diciendo Que nos va a bendecir A la tierra O sea Esto que acabamos de leer Se va a cumplir Una vez que ya haya venido La vida y el bien Primero y último Se hacen uno Bendito Yahweh Nos va a bendecir Inmensamente En la tierra prometida Yo te ordeno hoy Que ames a Yahweh Tu Elohim Ese es el primer mandamiento Vean como ha aparecido Todo el día hoy Con ese mandamiento Cumplimos todos los demás Por eso es tan importante Ama Yahweh Ama Yahweh Con todo el corazón Y toda el alma Una vez más Es como decir Con el bien y la vida Último y primero Ama Yahweh tu Elohim Que vayas por sus caminos Cumpliendo sus mandamientos Sus decretos y sus leyes Sus mandamientos Como lo que vino A través de Yahushua Sus decretos Se podría decir El último Sus leyes El Yaho Así vivirás Y florecerás Y Yahweh tu Elohim Te bendecirá en la tierra A la que te diriges Para tomar en posesión Saber como pusieron Esa palabra Florecerás Así donde dije Multiplicarás Dice el 17 Pero si tu corazón Se aparta Y no quieres obedecer Si tu corazón Se aparta Que es lo que leí Ahora en el comentario De Rashi Eso es lo que lo lleva Uno a la muerte Porque nos acaba de decir Le ordeno que ama Yahweh con todo su corazón Pero si tu corazón Se aparta Va a recibir lo contrario Pero si tu corazón Se aparta Y no quieres obedecer Y te dejas arrastrar Para postrarte Y adorar Ídolos Ajenos O otros Elohim Yo hoy les digo Que serán exterminados Entonces Todo aquel que adore Otro Elohim Va a ser exterminado Son solo los que Se arrepientan Y vuelvan al camino De la verdad Los que reciben la vida Por eso solo En Yahushua Se es Yahudí El mismo Moshe Les está diciendo Les aseguro Que van a ser exterminados No hay otra Yo hoy les digo Que serán exterminados No vivirán mucho tiempo En la tierra Que vas a tomar En posesión Cruzando el Yardén Ahí también Les estaba profetizando Sepan que no van a vivir Mucho tiempo Ahí en la tierra 70 años Bueno En realidad Un poco más Pero Lo que iba a decir Más bien 70 años Se fueron a Babilonia Porque estuvieron 400 y resto De años En la tierra Un segundo O sea Cada uno De los 70 años Era por un Año Shemita O Shemita Que es el séptimo Año En hebreo En vez de llevar Décadas Se llevan Semanas De años Entonces Cada siete años Israel tenía que Dejar descansar La tierra Ese séptimo año Entonces Seis años Trabajaba la tierra El séptimo Descansaba la tierra Ese era lo que Yahweh mandó Pero desde que Entraron a la tierra No la dejaron Descansar Entonces Después de 400 Serían los 490 años Habían 70 Semanas Como las de Daniel En las cuales No habían descansado Un año Por cada una De ellas Por ende 70 años Fueron llevados A Babilonia Y por eso Se sabía Que al final De los 70 años Se iba a volver A la tierra ¿Por qué? Porque ya se había Dejado la tierra Descansar Por 70 años Dicen No la van a dejar Descansar Entonces los tengo Que sacar Para que la hagan Descansar A la fuerza Y eso fue Lo que pasó 70 años Indicando Que desde que Entrásemos A la tierra Prometida Habrían 70 Jubileos O sea Desde que Entró la tierra Prometida Hubo 30 Jubileos Y llegó Yahushua 40 Jubileos Y estamos Aquí en el fin Entonces Los 70 Jubileos Desde la tierra Prometida Hasta el fin De los tiempos Representan Los 70 años En Babilonia ¿Estamos? Y por ende Las 70 semanas De Daniel 9 Están conectados También Entonces En hebreo S18 He got He got Ti ¿Se acuerdan? Del git Mismo término Aquí Les declaro A ustedes Hoy Que los destruirá Completamente Entonces No vivirán Por muchos días Sobre el suelo Que Ustedes Pasan El jardín Para llegar Ahí Y tomarlo En posición ¿Verdad? Bueno Con ese 17 Donde terminaba Si te dejas Para postrarte Y adorar Ídolos ajenos O otros Elohim Eso es clave Porque es lo que Yahweh prometió Que sucedería En el fin De los tiempos A través de Años Pero en el fin De los tiempos Estaría el mundo Tan engañado Que pensaría Que el falso Es el verdadero Entonces De eso Es lo que Hay que arrepentirse Por eso Salimos De la gran ramera De la doctrina Falsa Para venir a él A través De la Torah A través De Yahushua Claramente Entonces Es el corazón El que se aleja De Yahweh Y se lo lleva Uno con él Si uno le hace caso Porque el corazón Es engañoso Sobre todas las cosas Recuerden que el hombre Representa al cerebro La mujer y el corazón Por eso fue La mujer La que comió del fruto Y ahí Y eso fue lo que Trajo la muerte El corazón Debió seguir Al cerebro Pero el cerebro Siguió el corazón Y se vino Lo que se vino Entonces Por eso aquí Donde dice Pero si tu corazón Se aparta Si tu cuerpo Si tu congregación Si tu iglesia Si tu mujer Como dijo Mashiach Es mejor Amputarse la mano Si es la mano La que lo está haciendo pecar Y entrar con una mano Al reino Que con dos al infierno Dejaréis padre Madre Esposo Esposo Hijos de hijos Por el reino Y recibirás cien veces más Estamos Porque lamentablemente El corazón Es engañoso Y en muchas ocasiones Eso se aplica A través de otras personas O sea Se da a través de otras personas Que se dejan llevar por el corazón Y por la emoción Por el amor Que uno tiene Por el familiar Mucha gente que dice De ahí Voy con usted Para no ir a la congregación escogida Voy con usted A la iglesia que va a usted Solo porque lo ama usted Y por la tradición Y toda la cuestión Y se están perdiendo los dos Entonces Dice ahora el verso 19 Hoy mismo Oigan Hoy mismo Convoco como testigos Al cielo y a la tierra Como primero y último Cielo y tierra Agua y fuego También Como si estuviera llamando A Micael y Gabriel Por ejemplo Como testigos En una boda ¿Verdad? Porque el pacto Es el matrimonio De Yahweh con su pueblo Y está llamando testigos Para que se dé El matrimonio En Hebreo 19 Dice Ha idoti Ha idoti Bajem Y Hago que den testimonio Contra ti Hoy El cielo y la tierra Ve ha shamayim Ve et ha arets Et ha shamayim Ve et ha arets La vida y la muerte Hoy mismo Convoco como testigos Al cielo y la tierra De que pongo ante ti La vida y la muerte Si Cuando dije eso Porque literalmente aparece La vida y la muerte Te di ante tu rostro La bendición Y la maldición Y escogerás La vida Para que te vaya bien Y para que vivas Que sorprendente Que esto tenga que estar escrito Pero bendito Ya voy que lo está Porque En manera profética Nos está diciendo Que ya vamos a terminar Escogiendo lo que debíamos Escoger desde el inicio Pero es sorprendente Que Moshe Nos tenga que decir Que escoger Como si no fuera obvio Verdad Está la vida Está la muerte Escoja la vida Escójala Escójala Que ser bien Básico Por no decir otra palabra Para decir No quiero el otro Y obviamente Uno está en este mundo Y el enemigo Lo engaña Como para muchas veces Querer la muerte Ya lo he explicado Pero eso no es lo que El Padre quiere Hoy mismo convoco Como testigos Al cielo y la tierra De que pongan Ante ti La vida y la muerte Esto también Indicando que Ahora los cielos Y la tierra Sirven a Yahweh Son siervos de Yahweh Y hacen exactamente Lo que el dice Si el dice Tiembla Tiembla Si el dice Llueva Llueve Y etc Como el hombre ha pecado La tierra se está volviendo En contra del hombre Porque es parte De lo que Yahweh Le mandó a hacer también Como el pueblo Entró a la tierra prometida Empezaron a hacer mal La tierra los vomitó Entonces como el mundo entero Está haciendo lo malo La tierra los está vomitando Y eso es lo que llaman Calentamiento global Cambio climático Y todo eso Pero Lo curioso es que La tierra y el cielo Son siervos de Yahweh A pesar de que No van a recibir Una recompensa Por hacer todo lo que han hecho Y nunca han fallado Al mandato de Yahweh El sol Nunca Ha salido Del oeste Y la única vez Que se detuvo Fue porque Yahweh lo mandó A través de Yahushua Entonces el sol Y la luna Que no reciben Recompensa Sirven a Yahweh Al pie de la letra Sin embargo La humanidad Que si Yahweh le puso Recompensa Si hace lo bueno Y castigo Si hace lo malo Actúan completamente Diferente Al sol Y la luna El cielo Y la tierra Entonces por eso Llama como testigos A aquellos que siempre Están viendo Y que siempre hacen Lo correcto Lo que Yahweh les manda En contra de aquellos Que se mueren Y viene otra generación Y otra generación Pueden recibir recompensa Y aun así hacen lo malo Estamos Entonces hoy mismo Convoco como testigos Al cielo y la tierra De que pongo Ante ti La vida y la muerte La bendición Y la maldición Vean como menciona Primero la vida Y después la bendición Primero y último Yahushua la vida Vino hace dos mil años Ahora viene el bueno A traer la bendición Y la maldición También Verdad Para el que no escoja Los dos testigos Va a pasar por maldición Elige la vida Para que vivas Tú y tu descendencia Porque mi casa Y yo Seremos salvos Elige la vida Para que vivas Tú y tu descendencia Bendito Yahweh Y vuelvo y repito Sorprendente Que nos tenga que decir Que es lo que hay que elegir Aquí Es El ejemplo que da Rashid Lo explico rapidísimo Es de que Como un padre Amoroso Que digamos Tiene varios hijos Y el más obediente Lo llama Y le dice Escoja Pongo ante usted Todas las porciones De la tierra Escoja la que Digamos un hombre Que tiene varias hectáreas Tiene varios hijos Pero hay uno Que es el obediente Entonces lo llama Aparte Y le dice Escoja La porción que quiera Y le dice Ven un toquecito Y se lo lleva A la mejor porción Y le dice Escoja esta Entonces le dice Usted tiene el derecho A escoger la que quiera Pero le voy a decir Cuál es la mejor Venga para que la escoja Y eso Ya fue con nosotros Y vuelvo Repito Es sorprendente Que nos tenga que decir Que escojamos la vida Pero es porque En este mundo Nos enseñan a escoger La muerte Constantemente Y a llamar al bien mal Por ende la gente Busca lo malo Y por eso va para la muerte Elige la vida Para que vivas Tú y tu descendencia Aquí dice La verdadera vida Es aquella Que tiene un sentido Ulterior Ese es el camino Que debes seguir La verdadera vida Vida básicamente Es aquella Que uno vive Que uno vive Ayudando a otros Que uno vive Haciendo el bien Que uno vive Para Yahweh Eso es vida Vivir para uno Nada más Y para la carne Es muerte Por más Por más que piense Estar disfrutando De ese ratillo Porque son solo ratillos Verdad En medio de un montón De vacío Esos ratillos El hecho De que es un ratillo Muestra Que ese placer Es pasajero Es una muestra De que es temporal Porque hasta ese mismo placer No dura nada Es un ratillo Vuelvo y repito Hay gente que tiene dinero Para pasar en placeres Todos los días Y por eso es que Los ricos Muy difícilmente Entran al reino Se dejan llevar Por ese poder Monetario que tienen Para disfrutar Todos los placeres De la carne Y se les olvidó el espíritu Amar a Yahweh Tuolojim Básicamente Eso es lo que debemos escoger Amar a Yahweh Tuolojim Obedeciéndole Y apegándote a él Obedeciéndole Y apegándote a él Primero y último A través de Yahushua Sabemos como obedecerle Tenemos el espíritu Para que nos diga Que hacer Cuando llega el último Ya podemos unirnos Porque Yahushua Dijo Hablando de nosotros De los Que vendrían después Él oró al padre Para que nosotros Pudiésemos ser uno con él Como él es uno con Yahweh Y eso se daría al final Porque primero Yahushua Se tenía que hacer uno Con el padre Y después venir A hacer al pueblo Uno con él A través de la boda Del cordero Por ejemplo Entonces Amar a Yahweh Tuolojim Obedeciéndole Y apegándote a él Pues él es Tu vida Y la prolongación De tu vida En la tierra Que Yahweh juró Que les daría A tus ancestros Abraham A Yitzhak Y Yacob Abraham como el padre Todopoderoso Y Yitzhak como el hijo Primero Y a Yahushua Unigénito Y Yacob Como el que tomó La primogenitura Que vino de último Segunda venida Entonces Verso 20 Dice Para amar a Yahweh Tu Elohim Para escuchar Su voz Y para unirte a él Bueno Ahí dice Para escuchar tu voz Entonces A través de Escuchar la voz De Shofar El último Se va a poder ser uno Con Yahweh Que es lo mismo Que expliqué ahora Pero de otra manera Porque no había visto Que estaba la palabra voz Obedeciendo su voz Entonces El último es la voz Pero que es lo que habla El último De todo lo que hizo Yahushua Obedecer a Yahushua Es el punto Entonces Y obedeciendo Para obedecer su voz Y para unirte Uldavka Uldavka Para unirte O apegarte a él Uldavka Bo Porque él Es tu vida Kiju Hayeha Porque él Es tu vida Ahí vemos Yahweh Como Yahushua Es la vida Y que perfecto Como dice Él es tu vida Tal vez no es la de las naciones Pero él es su vida Y por ende Nosotros como su pueblo Solo vamos a saber Lo que es vida Mientras le obedezcamos Porque tal vez Ellos no sientan Tanto vacío Como siente uno Cuando no está con el padre Porque ese vacío Se los llenan los ídolos O se los llenan La porción de ellos El ángel Que Yahweh puso Para ellos Como habíamos leído En Eteronomio Pero esa no fue La porción Que Yahweh nos dio a nosotros Él es nuestra porción Por eso Él es el que nos llena Y con eso me refiero A personas que son Básicamente de las naciones Y nunca van a ser del padre Porque según ellos Tienen suficiente Con el ídolo Al que adoran Su voz Y para apegarte a él Porque él es tu vida Ve oreja Tu luz Verdad que no lo decía así Tu vida Y la fuente De tu propagación Bueno si dice Ve oreja Y a Meija Le Shabet Si para Se podría decir Y tu prolongación De los días Para habitar Sobre La tierra Que juró Yahweh A tus padres Para Abraham Para Isaac Y para Jacob Para dárselas a ellos Si está en lo literal Pero me parece interesante Ahí Se podría decir Él es tu vida Y él es tu luz Falta una letra Para luz Pero es una de las letras Que se quita de las palabras A veces La bab Entonces Se podría ver En hebreo Él es tu vida Y él es tu luz Y Yahushua vino Y dijo Yo soy la luz del mundo Yo soy la vida Entonces Yahushua Es la manifestación De Yahweh Que está diciendo aquí Moshe